¡Qué bárbaro! Porque mi cabello es demasiado liso. Entonces si me peino, queda demasiado... Anita, yo vi... Me gusta como, el volumen así que es, es natural. Es espectacular, qué envidia. De no peinarme. Yo, si soy Melapol, no... Hola querida, ¿cómo estás? Anita, Juanes... Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mucho gusto, ¿cómo estás? Te intimida, Juanes. Sí, te intimida muchísimo, pero porque voy a contar algo que mis amigas, si están escuchando, se van a acordar. De chica, para un homenaje, usamos tu canción y me la sé. ¿Serio? Era, ¿la puedo cantar derecho? Sí, por favor. Cami, Cami ya llegó tu día, con mucha alegría. No. Acá estamos tus amigas para... ¿Eso es el colegio o qué? Sí, 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 para una fiesta de 15. Ah, pero qué cool. Gracias. Sos parte, sos parte de nuestro grupo. Claro, así que bueno, es un honor y te saludo de parte de todas mis amigas también. Ah, ¿cómo te quedas, Juanes? Hasta mañana. Ah, no llega a tu casa, él sale... No, lo llevamos, lo llevamos a Juanes. Perdón, un beso grande a ver ahí, Capilar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿La vibra de Bray Capilar tuvo eso? ¿Qué es esto? Para que me pregunte, ¿qué es esto? Esto es un muñeco de Fernando Peña. Fernando Peña fue como un ídolo máximo que tuvimos en esta radio, en la radio. Es un héroe de la radio argentina. Un héroe de la radio argentina, esquizofrénico. Peña hacía todo junto. Sí. Muy talentoso, muy genio, se murió hace un par de años, pero lo tiene acá, lo tenemos. Laburó con nosotros, trabajó en este estudio, no el otro. Es como un santo pagano de la radio argentina. A ver, ¿cómo estás? Suka. Todo bien, hermano, Suka. Todo bien, orden. Ni una cana, viejo. No, no, es... No, no, ¿cómo así? Indignante. Son aliberadas, le dicen. Aquí están, me veo, en comparación, no. Sí, yo también, acá, un poco, pero tremendo. Sí, aquí no. Te matas, Juanes. ¿Cuál es la receta? ¿La receta es ser músico, o no? Sí, hacer música, hermano. Gozar la vida. Bueno, vamos a tener que... Gozar la vida, boludo. Qué difícil, Suka, ¿eh? No, no, no. No goza la vida al imperio. Hay que agarrar la guitarra. Hay que agarrar la guitarra. Tenés que haber nacido en Colombia para tener ese swing, ese flow. Claudio, solo le importa el fútbol. ¿Cómo estás, hermano? Todo bien, solamente el fútbol. ¿Cómo anda así? ¿Qué hacemos? Edu Cardona, Joani Moreno. Ambos. Ambos. Sí. Edu Valderrama. Daña Colombia, Edwin. Sí, en serio. Daña Medellín, sí. Sí, sí. ¿Mandamos de vuelta? Lo mandamos de vuelta. Seguro no tiene poder para matar a nadie. Ah, bueno. Está bien. Qué gocen. ¿Cuántos hay en el fútbol argentino, colombiano? Hay un montón. Varios, ¿no? Varios, varios. Boca tiene tres, creo. Nosotros tenemos uno. Bueno, Villa se fue. Dos tenemos, Carbonero y Edwin. Pero está... Les gusta mucho salir de fiesta. Los jugadores colombianos. ¿En serio? Ah, bueno. Franca. Los colombianos. No sé, sí. Así dicen. Cardona también se fue de Boca. Sí, sí, está complicado. Cardona está en México, ¿no? No, no está en Racing acá. Está en Racing. Está en Racing Nacional. Quiere volver a Medellín. Ah, ¿en serio? Sí. Bueno, está bien. ¿Vos dónde sos jugador de Medellín? De Medellín, de Medellín. Sí, claro. ¿Pero no tenés tanto acento de Medellín? No, sí tengo. Lo que pasa es que como viajo mucho, pues se me va como medio neutralizando, hermano. Ah, pues para ser, entonces habla como me, hermano. Háblame como de Medellín. Ya los pais a partir de este momento, hermano. La otra vez te lo dijimos, hermano. Acá vimos toda la serie Escobar y quedamos todos pensando en eso. Qué horror. Y bueno. Qué horror. Claro, es la peor referencia que le pueden tirar. Sí, pero es la verdad. Es la verdad. Nos vimos toda la serie, entonces el momento se te pega. No, yo también me la vi. Porque la verdad es que Andrés Parra, que es el actor. Sí, Andrés Parra es un genio. Es un genio. Un genio. Y vos sabés que... Él no tenía acento de Medellín, no lo tuvo que hacer para la serie. No, él es de Bogotá, pero es un actor tremendísimo. Claro. No, es muy bueno, muy bueno. Hizo otras cosas. Vos sabés que acá somos amigos de Juan Pablo Escobar. Bueno, hace mucho no viene porque no lo deja a la justicia. Vive acá. El hijo. Que es el hijo. Sí. Súper pacifista. Nada que ver, te cuenta anécdotas. Arquitecto, ¿no? Es arquitecto. Es muy buen pibe. Comí varias veces con él. Sí. Y no tiene nada que ver con su padre. Justamente se dedica a hablar de eso, ¿no? A llevar la paz y nadie elige los padres. Y si le tocó a esa, el mío sexólogo, tu viejo, ¿qué hace o qué hacía? Mi viejo falleció hace 28 años y él era ganadero y tenía comerciante. Tenía una tienda en el marco de la plaza del pueblo donde él era mi papá y mi mamá. Sí. Y eras muy chico, ¿no? Bueno, yo era muy chico. Tenía 22 años cuando falleció más o menos, por ahí. Sí. ¿Y te llegó a ver triunfar en la música y todo, no? No del todo. No del todo. Yo tenía un grupo de rock en ese momento y él sabía que yo estaba ahí. El G-Metal. Él sabía que yo estaba ahí, pero no le tocó, digamos, la parte solista, pues. Claro, pero ¿te fue a ver ahí? No, no, no. ¿No te vio? Yo cantaba en la casa y él gozaba con eso. ¿Y te alentaba? Sí. ¿Le decía, dedicarte a la música? No tanto si me dedicaba a la música, pero él fue el primero que me apoyó, digamos, por ejemplo, cuando en mi casa había un acordeón que un amigo de mi hermano había llevado. Yo estaba tratando de sacar la comparsita a oído y él escuchó eso. Y le dijo a mi mamá, ese muchacho tiene talento. Entonces me compró un acordeón. Ah, ¿te apoyó? Sí, me apoyó, me apoyó. Y siempre cantaba Gardel y cantaba... Ah, le gustaba. O sea, que estás ligado a la Argentina desde muy pequeño. ¿Te compró un acordeón? Desde muy pequeño. ¿Te compró? Sí, sí. ¿Y aprendiste a...? Más o menos, estuve en clases como seis meses y después se robaron ese acordeón. No. En mi casa no me preguntes cómo ni quién, porque no tengo ni idea. Entonces seguí tocando la guitarra. Ah, bueno, entonces hay que agradecerle que robé el acordeón. Ah. Pues, no sé. Hay que agradecerle. De alguna manera, sí, sí. No sé, capaz que era. Todos mis hermanos tocan la guitarra y cantan y en mi casa siempre la música, desde muy pequeño, estuvo rodeado por muchas guitarras y mucha música de los Visconti, los chachaleros, de Gardel, obviamente. ¿Cuándo salís? La música colombiana, obviamente. ¿Salís a un estadio a cantar, a un festival, algo? ¿Pensás en tu papá? Siempre, siempre, todos los días. Todos los días de mi vida. Lo tengo tatuado por acá. ¿Cómo se llamaba? Javier. Javier. ¿Hablas con él? Todos los días. Mirá, mirá. Todos los días. Me gusta. Sí, gracias, Sol. ¡Guau! No, 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 mira, Ebe. No, no, es como ver una foto. Sí, es un artista. Ah, es tipo realista. Es un artista venezolano que se llama Yomi Kort, que está en Nueva York. Ah, mirá, es como ver una foto. Le llevaste una foto y te elegí igual. Le llevé una foto de mi padre y ahí está. Espectacular. De camisa y corbata. Ahí, ahí, ahí. Ahí se ve perfecto. ¿Te costó elegir qué foto? No, lo tenía claro. Esta foto es una foto en conjunto con mi madre, que me hice los dos. Está bien, no te voy a... Era más barato. No podía no hacerte la vieja, no, está bien. No te puedes sentir a uno y a uno. Claro, no, no, no. Ahí está tu mamá. Mirá, en la foto. Sí, andé a explicarle si no a la vieja te dice. Claro. Espectacular. Mirá qué bueno. Súper realista. Ahora nos vamos a sacar una foto todos juntos para que te tatúes acá. Ah, no. Ok. Escuchame, divino. Tiene cara como de bar, esto acá. Es como que ¿dónde está el bar? Sí, sí, me dice que vuelva. Bueno, bueno. Pero me falta Sol. Sol, hola, ¿cómo estás? Sol. Mirá que te intimida. ¿Te intimida? Te miras muy bien. ¿A qué te dedicas, Sol? Ahora, me gusta esto, una charla íntima. Sol, ¿a qué te dedicas? Hago producción. ¿Estudiaste en dónde? Estudié en Icer, guión de radio y de tele. Ah, qué bien. ¿Y eres? No, no, no sé qué. Estás muy cerca. ¿Y eres de Buenos Aires? No, 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 no. No, yo me muero. No, 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 se puede. Yo quiero decirle que es mi adolescencia, chicos. ¿Lo tenés? ¡Écíselo! Gracias. Juanes, hacéle... Hablaraste grandes momentos. Gracias, gracias. Y tengo momentos muy lindos con mi mamá bailando en la camisa negra. Ah, qué cool. Muchas gracias. Juanes, hacete un poco de boliche. Volví a la adolescencia como que estás en el boliche y la encarás. Como no se conoce, ninguno es famoso. Ah, mira, cómo así, cómo... ¡Eso! ¡No, no, no! ¡Se le acerca ahí el clavo todo! ¡Muy fuerte! ¡Mirazón! 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 No le tiembla el pulso, te quiero decir, ¿eh? Volvimos, volvimos. Chicos, pero ustedes trabajan, ¿de verdad? Sí. ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos? Es un trabajo esto. Es una mesa de trabajadores esta. Pareciera que no, pero te juro que sí. Juanes, me gusta que... Yo sé que sí, yo sé que sí, claro. Me gusta, Juanes, que pareces muy... ¿Cómo te dicen tus amigos? ¿Juanes? Me dicen Juanes o Juan Esteban. Juan. Juan. Cualquiera de esas. Está lo mismo. Sí, mi papá me decía Juanes y mis hermanos porque cuando estaba muy pequeño, pues era la abreviación de mi nombre, pero... Pero es lo mío. ¿Y tus hermanos cómo se llaman? Mis hermanos me dicen Juan... Ah, ¿cómo se llaman mis hermanos? Sí. Javier, José, Jaime, Cecilia y Mara. María Victoria. Pensé que venía todo con J, ¿eh? Yo también quería que era. Todos, todos. No, pero Javier, José, Jaime, Juan... Los varones con J. Los hombres, los hombres. ¿Y tu hermana? María Victoria y Luz Cecilia. Claro. Escúchame, ¿y qué te dijeron cuando te empecé a ir bien tus hermanos? Sí, van a todos los conciertos, ¿qué decías? Porque es raro, como de golpe tu hermano, tu hermano una estrella mundial, ¿no? Solo de Colombia, ¿o no? No, no, muy felices porque imagínate, yo estaba muy pequeño cuando comencé con ellos a cantar en la casa. Entonces cantábamos, llegábamos del colegio y había pues tres, cuatro, cinco guitarras. Entonces tomamos las guitarras y empezábamos a cantar y obviamente muy felices por eso. ¿Ellos son músicos también ahora? No, no profesionalmente. ¿Y qué, o sea, qué sentís? O sea, todos se crearon en la misma casa, todos se crearon con los mismos padres. Exactamente. ¿Dónde sentís que está la diferencia? ¿Por qué vos terminaste siendo un músico profesional y ellos que todos eran músicos, todos hacían música, todos tocaban la guitarra, cantaban, terminaron dedicándose otras cosas? Sinceramente creo que por el metal. ¿En serio? Sí, porque cuando yo tenía 12, 13 años a través del rock y el metal, pues ahí fue donde yo me transformé. Es decir, yo sabía que yo quería hacer música como fuera y esas ganas de seguir ensayando y de seguir practicando fue lo que me fue llevando poco a poco como a un día tomar la decisión. Igual yo fui a la universidad y estudié diseño industrial, pero la música siempre fue como una prioridad para mí absoluta. ¿Se hace trabajar de esto en algún momento? No, no. O sea, siento que me sirve mucho en el día de hoy para todo lo que hago, pero no. ¿Para qué sirve el diseño industrial? El diseño industrial para la forma, digamos. Por ejemplo, este mate se ha hecho con diseño industrial, todo. La forma. No, pero ¿para qué sirve lo que vos haces? Esto. Por ejemplo, pero en tu vida, en tu carrera. Ah, dices en mi carrera. Claro. Bueno, mira, cuando vos estudias, por ejemplo, diseño gráfico, es el diseño sobre el papel. El diseño industrial es sobre la forma. El diseño, digamos, de las canciones es a partir de los sentimientos. Pero el proceso creativo es el mismo. Claro. O sea, cómo desarrollar el proceso creativo es exactamente igual. Diseñar, realizarlo hasta que esté. Acaba de sacar su disco Vida Cotidiana, Juan. Es un CD. Hace mucho tiempo un CD. Es verdad. Contamos a todos. Mirá, Anita, un CD. Y tener un compact disc. Andy, también es en vinilo. ¡Ey! ¡Está ahí! ¡Muy bien! Y en todas las plataformas, por supuesto. Exacto. Para escuchar. Está muy bueno. Yo le quiero preguntar algo. Porque en la música colombiana son tres, podemos decir, que está... A ver, por ahí me como alguno. No, vos decime. Pero está Carlos Vives. No, que estuvo hace poco acá. Juanes Shakira. ¿Quién me falta? Como mega estrella que todo el mundo lo conoce. Todo el mundo. Karol G. Ah, Karol G. Más moderna. Maluma. Ay, Maluma. Me olvidé. Más moderno. Balvin. Balvin. ¿Es colombiano o Balvin? No sabía. Balvin, sí. De Medellín. De Medellín. Bueno. Ah, ¿de Medellín? ¿Lo conocías? Sí, claro. Pero la infancia, ¿pero conocías? No, no, no. Lo conozco hace por ahí. 15 años, más o menos. Claro. Y ya lo viste como que va. También conozco a... Hay muchas otras bandas. Claro, reggaetón trajo mucho también. Trajo mucho, pero además hay un movimiento de otras bandas, como Mercedes Periné, por ejemplo. Sí. Super cool. Bomba Estéreo. Bomba Estéreo me encanta. Bomba Estéreo me encanta. ¿Qué más? Nicolás y los fumadores. No conozco. Me encanta. Está Margarita Siempre Viva, que es una banda como medio de pop rock. Una chocotorta te trae sol. Vení, vení, sol. De Medellín. Además, la banda del Bisonte. No, te podría mencionar demasiado. No puedo superar. ¿Qué tema? Fonseca, Fonseca, Andrés Etero. Fonseca, es verdad, es verdad. No, son un montón, pero digamos, pero yo lo tenía como, bueno, ahí a nivel mundial. A Estados Unidos, bueno, llegaron varios de esos llegaron. Jay Balvin, sí. Maluma, sí. Y vos, Shakira, ¿no? Antes que nada, Sol. Sol. Te trajo una torta de chocolate. Gracias, Sol. Me llamaba. Te trajo una excusa para, ¿no? Para un poco... ¿No lo podés mirar? ¿Por qué mirás a mí? No lo podés mirar a Juanes. No, no, es difícil, es difícil. Es difícil. Después de lo de recién es difícil. Mirá, está probando a Chocotorta. Invento argentino a Chocotorta, ¿eh? Delicia. Invento argentino. Escuchame, para... De todos, sí. No, preguntaba, ¿cuánto falta para la colaboración de Juanes y Bizarrap? Y Bizarrap. ¿Estaría bueno o te gustaría? No sé, no sé. Me parece cool lo que hace él. O sea, no estoy muy familiarizado con el mundo, digamos, del urbano. Yo sé que es muy popular. Bueno, pero Shakira tampoco. Y fue los hijos de Shakira, le dijeron. Ah, sí, sí, sí. Tenés que estar ahí. Terminó el top número uno mundial. Bueno, pero para eso primero se le tiene que hacer mierda a la vida. O sea, tiene que separarse. Tienes que separarte, Juan. Tienes que separarte. ¿Estás en pareja, Juanes? Yo, claro. Sepárate, entonces sí. Claro, tú tienes que separarte. Tienes que odiarte con tu mujer y después tienes que venir. Hace un montón estás. ¿Sos un Twingo vos o una Ferrari? Yo... ¿Un Casio o un Rolex? No sé. Escuchame. Pero hay algo de la música colombiana en el mundo que es muy fuerte. Porque para los latinos no es tan fácil. O sea, si bien hay en México también, obviamente hay bandas que... Pero es más difícil. A nosotros, argentinos, nos cuesta un montón también. Sí, bueno, yo creo que Colombia por muchos años estuvo como de alguna forma encerrada como en su mundo. Y precisamente Shakira, por ejemplo, y Carlos Vives fueron los que... No los que abrieron del todo el camino, pero sí lo ampliaron demasiado. Mucho. Antes de ellos, obviamente, estaba yo de arroyo y la música popular colombiana, toda la momposina, que viajan por todo el mundo. Pero realmente fueron ellos los que le dieron esa apertura a nivel ya mucho más masivo. Y después de ellos, bueno, la cantidad de gente que... Hoy en día Medellín, por ejemplo, es la capital del reggaetón, de los productores, de los compositores. Es una locura. Sigue el teleférico en Medellín. Sí, sí, sí. Sigue ahí, sigue ahí. Tengo unas ganas de ir a Medellín. Me encantaría conocer. Sí, tienes que ir. Tienes que ir. Me encantaría conocer Medellín. Me decía que es para mucha energía. Y no conozco Colombia. Precioso Medellín. No, es que ir a Colombia es una locura. Me encantaría. Andrés Carné de Red. Yo voy a hablar de todo lo que me hablaron en Colombia, pero me gustaría ir a... No, tienes que ir a Cartagena, a Bogotá. ¿Y dónde vivís en Colombia o en Miami? Medellín, Medellín. ¿En Medellín? Yo vivo entre Miami y Medellín. A Medellín lo usan mucho como ejemplo, lo escuché en charlas sobre cuestiones de seguridad, de cómo se fue interviniendo sobre la ciudad para modificar cierta estructura narco que tenía como muy peligrosa y muy violenta, y para acercar cultura a los barrios más carenciados y un montón de modificaciones urbanísticas que ayudaron a que la ciudad supuestamente mejorara. O sea, corregime vos si me equivoco. ¿Vos viviste todos esos cambios? Sí, sí, yo he vivido varias etapas de Medellín. Digamos que igual Colombia es un país como muy complejo, y obviamente Medellín es un país, es una ciudad muy compleja, donde siguen existiendo muchas dificultades sociales y diferencias, pero sí ha habido una transformación, digamos, arquitectónica en la ciudad desde atrás, la alcaldía de Sergio Fajardo, que yo creo que fue importante para la ciudad. Y obviamente hoy en este momento hay cosas maravillosísimas, pero también sigue siendo difícil, o sea, no es fácil en una ciudad como Medellín, la verdad. Claro, pero pienso en esto que decían de la cantidad de artistas colombianos en el mundo, etc., o los artistas internacionales. Creo que también ayudó entre eso, más la transformación de la ciudad, más todo eso, a que se dejara de estereotipar al latino como el narco. Los yankees son los responsables de eso, pero esta cuestión de que el latino está vinculado siempre a algún tipo de criminalidad, el hecho de que haya tantos músicos saliendo de ahí, hace como, bueno, el latino también está asociado al ritmo. Sigue siendo una especie de karma todavía, es decir, la gente todavía, gracias a las series que salen todo el tiempo, pues la gente sigue asociando a Colombia con ese lado de la historia, que no es que sea mentira, porque ha sucedido. Porque la miniserie de Juanes no está dramática. Pero Colombia es un país demasiado, son cosas para ofrecer, no solamente esa parte. Y creo que ese es un estima que tenemos ahí, pero con los años ojalá que cambie. Igual la única forma de que eso va a cambiar es cuando se regule el uso de las drogas, porque igual no va a haber manera de controlar eso. Sigue el tema del fondo, claro, la plantación. Sí, es imposible. Entonces, digamos que por el lugar geográfico que tiene Colombia. Claro, la plantación es ideal para eso, ¿me entiendes? Y como tú lo dices, el mundo lo consume, pero Colombia paga las consecuencias de la violencia. Exacto, porque la locura de la serie lo explican bien eso. La locura de todos los documentales de la serie, claro, Escobarta, claro, lo que era, qué sé yo, pero el cliente era Estados Unidos, era Colombia. Sí, y Europa. Y Europa. Estamos charlando con Juárez, quiero hacer, ¿tenés algo para decirle a Juárez? Te vamos a dar un minuto para que quieras charlar con Juárez. Me encanta. ¿Quieres decirle algo? ¿Te acompañó? ¿Cómo? Me encanta. Cuatro, vas a habilitar. No, decilo vos, sí. Cuatro, siete, siete, cinco, seis, seis, ocho, ocho, para salir en vivo, hablar con Juárez. ¿Yo tengo un minuto con Juárez? Sí, como Anita, forma parte de tu vida. En algún momento te acompañó Juárez, cantaste su música, habló a más, querés contarle algo. Te debe plata, quizás. Cuatro, siete, siete, cinco, seis, seis, ocho, ocho, ocho. Un minuto con Juárez. Hace un rato decían en Twitch que les encantaría ver a Juárez y a Harry hablando de metal, que me parece que está muy bien. Vi que tenés la remera de Metallica ahora. Juárez colaboró en Metallica Blacklist. En los 30, eso, quería hablar un poquito. Homenaje a Metallica, dos artistas colombianos, Balvin y Juárez, bastante inesperados ambos. Es espectacular eso. Bueno, ¿qué onda para vos, para ese pibe que empezó haciendo, no sé, con su banda? Digo, que después te llame para participar ahí. Para mí fue brutal porque desde que tenía 12, 13 años, pues, escuchaba Metallica, bueno, literal, el Kill the Mood cuando salió en el 83. Desde ese momento hasta el día de hoy, pues, sigo siendo demasiado fan. Y haber participado de esa manera con ellos fue increíble. Y de alguna forma, pues, tener un poco de cercanía ya con, por ejemplo, con la Surly, que hemos estado juntos un par de veces ya. ¿Se conocían ya de antes ustedes? No, no. Bueno, sí, sí, sí. Nos conocimos en México, en Guadalajara, en unos premios MTV hace como ocho años. ¿Todo el mundo habla bien de él como tipo? No, es increíble. Increíble, un tipazo. ¿Estás medio de fan o relajado? No, de muy fan. La verdad, la primera vez, la primera vez. Se fue bueno, cheque, pesado Juan. No, pero si te haces el cool y decís, somos colegas de la música. No, no, pues, a ver, no es así de fácil, pero la verdad es un tipazo, un tipo muy cool. Acá me escribe Sebastián Marroquín, el hijo de Pablo Escobar, que le dije. ¿Estás escuchando? Y me dijo que te mando un saludo grande, que te estuve buscando en su momento para que compongas la canción de Los pecados de mi padre, que es el documental que hizo justamente donde él se termina juntando con las víctimas del atentado hecho por el padre. Por eso es súper interesante un documental de mucha paz y que te había buscado. Vos no sé si te vas a acordar, Andrés, pero una vez que... Benico en Teler, ese documental. Una vez que lo sacamos a Juanes por teléfono. No. En el medio de un vinchola. ¿No qué? No. O estamos buscando a una persona, a una chica, que había actuado en un videoclip de él. ¡No! ¿Qué? Me había olvidado. No, no. ¿Qué es eso, por favor? No me acuerdo. Y abro esa puerta, es terrible. No me acuerdo, no me acuerdo. Por favor. Y abro esa puerta. Bueno. Es una historia larga, pero se la puedo resumir si quieres. Te la pongo a contar, pero muy larga y es espectacular. Te vamos a contar una versión resumida. Fue fundamental. Vos fuiste clave. Fuiste muy importante en mi vida. Fuiste muy importante. Ah, no, espérate. ¿Te acordás? Es un amor tuyo, ¿no? ¡Sí! ¡Camila! ¡Camila! Sí, sí, exactamente. Son tales resumidas igual para los que están escuchando. Fue hermoso, Juan. Me había olvidado. Yo recordé, por cuestiones que no vienen al caso, una persona que yo había conocido cuando era muy chico. Yo tenía 15 años, ella 14. Nos vimos una sola noche. Fue como una cosa muy rara para mí, muy extraña. Me acordé, me quedó grabado su recuerdo para siempre. La amaste en ese momento. La amé en su momento. La vi una sola vez y ella se volvió a México el día siguiente. Ella vivía en México con los padres. Nunca más supe de ella. Por algún motivo tuve que escribir un texto sobre alguien que yo hubiera conocido que me haya impactado mucho. Yo escribí un texto sobre ella, lo leí al aire. Y este programa tiene esas cosas que, como Andy dijo, no, no, bueno, vamos a buscarla, vamos a buscarla, vamos a buscarla. Solo teníamos el nombre y apellido y ningún dato más. La googleamos. Resulta que después, con el tiempo, era muy linda ella y era tipo modelo adolescente o cosas así en su momento. Se había dedicado a la actuación y encontramos que había participado en un videoclip tuyo. Entonces, en la búsqueda, entre todas las puntas que tiramos. La empezamos a buscar. Empezamos a llamar a productoras, a castineras, a gente en México. Entonces, descubrimos que había estado un videoclip tuyo. Hablamos con la gente que había trabajado en la producción del videoclip tuyo y terminamos en el quilombo. Una nota que habría sido imposible porque es raro para sacarte al aire a vos. En general hay que ir a través de la gente de prensa o tiene que haber algún evento, algo de promoción acá. No es tan fácil hacer una nota porque sí. De pedo, no sé, se alinearon los planetas y saliste al aire y nos confirmaste que la conocías, nos ayudaste con el contacto de ella. Me hiciste un poco la competencia también. Competencia que tenías perdida en primer momento. Perdidísima. Una cosa que perdí, de hecho. Una cosa que perdí, no con él, pero la perdí. Y terminamos ubicándola al aire. Fue un programa que duró, no sé, dos horas. ¿Qué video es ese? No recuerdo el video. Ah, el video Camila Selser se llama la chica. Ah, te digo. Camila Selser. Sí, sí, sí. No, la puta madre, la madre, basta. No, no, no. Soltala. Claro. Es la hermosa. Por favor. Vino acá. Nicaragüense, Nicaragüense. Nicaragüense, pero vive en México. Sí, súper actriz. Es hija de una argentina y un cubano viviendo en Nicaragua. Sí, sí, sí. Bueno, vino acá. Las Naciones Unidas. Lo conoció a Harry. No ayudó que Harry, se enteró ella acá, que Harry estaba en pareja. Eso no ayudó. Ah, sí. En ese momento no estaba. Yo le había avisado, ella no había querido escucharlo. Bueno. En su momento. Pero bueno. Ahí fue muy divertido. Hay oyentes, tu minuto con Juanes. Hola, ¿quién habla? Hola. Hola. ¿Cómo andás, amiga? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamás? Ángeles. ¿Cómo andás, Ángeles? Bien, ¿cómo están? Hola, Juanes. Hola, Ángeles. ¿Cómo estás? Tu minuto con Juanes. ¿Qué le querés decir, Ángeles? Apenas me enteré que estaba y lo escuché. Está de gota. Me transporté automáticamente. Hace seis años nació una de mis hijas. Y desde el día en que nació, le canté al oído para tu amor, para dormirla. Ah, qué bello. Muchas gracias. Está de más lejos, Ángeles. Ay, perdón. Hola. Ahí va, ahí va. Bien suavecita, bien al oído. Y hasta los dos años la dormía Upa cantándole eso, la gorda feliz. Ah, qué belleza. Muchísimas gracias. Tú sabes que yo le compuse esa canción a mi hija cuando nació, a Luna. Ay, no, no lo sabía. Ay, qué lindo. Pará, yo no conozco la canción. Es una gran ocasión para beber un poco. ¿Sí? No, el último que agarró. ¿Puedo cantar un poquito con él? Pará. ¿Puedo cantar un poquito con él? Si vos querés, escuchá. El último que agarró esta guitarra fue Steve Bay. No. ¿Qué juro? Sí, pero no la afinamos. Y estaba muy desafinada. No, no, no. No, no, pará, pará, pará. Cantá acapella, así que yo te la voy a afinar. No, pero yo la acapella no, con la guitarra. Sí. Yo la afino, yo la afino. Juan, yo acapella, no sé. Sí, sí, a vos no te veo. Sí, por eso te iba a poner la... Ey, te aviso las manos de Steve Bay. Las manos de él. Tenía puesto... ¿Qué tenía puesto? Tenía algo para cubrir las manos. Tenía puesto como una férula. Cuando yo lo conocí, le veo las manos y yo le digo, ey, no, espérate, por favor. Entonces pongo mi mano contra la mano de Steve Bay. ¿Y? Era una cosa así. No, enorme. El doble de lo normal. Eso explica todo. No, eso explica todo. Claro. Para que va a afinar. Escúchame. Escucha, les cuento algo re tonta. La parte de tu dolor no se la cantaba. Le cantaba la parte linda para que no le quede en el inconsciente. No le cantaba. Hay una parte que dice, porque tu dolor es mi dolor. Pero sabes que lo que pasa es que cuando tú amas a tus hijos, es tanto ese amor que duele. Bueno, claro. Bueno, sí, te duele lo que a ellos les duele, pero ellos aparte no se la cantaban, la salteaban, ¿entendés? Amiga, mientras afinas Juanes, que llevo un minuto, pero no pasa nada, te digo, anota este número. 6-5-3. Anota. 6-5-3. ¿A mí me estás diciendo? Sí. 6-5-3-2-2-1. Bueno. ¿Qué es eso? Si te encontrás el teléfono de Juanes, es la clave. No, hijo de puta, lo sacaste. La clave. 6-5-3-2-2-1. No, 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 no. Igual no te vas a encontrar un teléfono justo de Juanes, pero si te lo encontrás. Me hace acordar ella que le cambiaba las letras a las canciones para no transmitirle cosas que no quería. El hijo de mi vieja que me cantaba la farolera y me sacaba la parte del cuartel y el coronel. Ah, ¿y qué decías? Porque no que dice, pasar por un cuartel, se enamoró de un coronel. No, no, no. No me la cantaba esa parte. Ahí afinó, afinó, ¿eh? Afinó. Oye, y Steve Bay tocó esa guitarra. Para Steve Bay tocó la guitarra, el otro de la semana pasada la anotó. Mirá, firmó ahí, firmó ahí Steve Bay. Pero escuchá, no la afinó. Y tocó y le decíamos, por favor, afinala. Sonaba bien, pero estaba muy desafinada. Yo creo que el hijo de puta tiene tan oído que tocó mal los acordes para que sonaran bien afinalos. Ey, amiga, este es nuestro regalo para vos. Juanes te va a cantar la canción de tu hija, dale. Juanes, quiero cantar con vos. Dale. Dale. Para tu amor lo tengo todo. Desde mi sangre hasta la esencia de mi ser. Para, 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 que tenemos un problema. Hay un delay. Para tu amor, que es mi tesoro. Tengo mi vida toda entera a tus pies. Ahí te la cantaba a reír espacito. Tengo también un corazón que se muere por dar amor. Y que no conoce el fin. Un corazón que late por vos. Para tu amor, no hay despedidas. Para tu amor yo solo tengo eternidad. Y para tu amor, que me ilumina. Tengo una luna, un arco iris y un clave. Y tengo también un corazón que se muere por dar amor. Y que no conoce el fin. Un corazón que late por vos. Por eso yo te quiero tanto que no sé cómo explicar lo que siento. Yo te quiero porque tu dolor es mi dolor y no hay dudas. Yo te quiero con el alma y con el corazón te veneró hoy y siempre. Gracias yo te doy a ti, mi amor. Por existir. ¡Bien! Suena mucho mejor que con Steve May. ¡Qué lindo! ¡Besón, que le estás contenta! ¡Qué lindo! Volví a mi bebo al brazo. ¡Bien! ¡Besos grandes! ¡Besos grandes, amigas! ¡Besos grandes! ¡Besos grandes! ¡Besos grandes! ¡Besos grandes con la guitarra tocando así! Estuve en un evento en Washington, D.C. Y la banda que estaba tocando, él era el guitarrista. ¡No! Y estaba cantando. Nada mal. ¡No, lo curado del California! ¡Ah, guau! ¡Qué loco es eso! Vos sacás una canción, o sea, vos haces una canción que la escribís para un hijo tuyo y ella sin saber que vos la habías escrito para el hijo la interpreta también de la misma manera. Sí, es hermoso. Hermoso, man. ¿Qué edad tienen tus hijos ahora? Tienen 20 años, la mayor luna. Después Paloma tiene 18 y Dante tiene 13. ¿Músicos o no? Todos tocan la guitarra, el piano, cantan, pero no están dedicados a la música por ahora. ¿Y preferís que no estén o que estén? No, yo prefiero que sean felices, pero si son felices en la música, adelante. Bien, claro. 100%. Me encanta, me encanta. Lo que sea. Hay un oyente más. Hola, ¿quién habla? Hola. ¿Cómo andás, amiga? ¿Todo bien? Bien. Nerviosa. Tranquila. Te presento a Juan Esteban. ¿Cómo te llamas? Hola, Juan. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Hablé un montón de veces con ustedes. Con nosotros hablé un montón de veces. Pero con Juanes no. No, con Juanes no y estoy llorando desde que lo estoy escuchando cantar con los oyentes anteriores. Muchas gracias. Gracias. ¿Y qué le querés decir a Juanes? Aprocha, concéntrate, dale. Yo soy mamá de gemelo. Cuando uno de mis gemelos estuvo internado teniendo 45 días en terapia por una complicación de neuroquiolitis, yo entraba todos los días y le cantaba a tu guardia en la noche. Dios mío. Wow. Y cuando le dieron el alta y ahora es un dene enorme de cinco años que anda feliz por todos lados, a veces a la noche cuando se está quedando dormido voy y lo canso y me sonríe entre sueños y para mí es un visto, me escuchó. Wow. Muchas gracias. Qué bonita historia. Pues, digamos, qué difícil, pero qué hermoso que le cantaba la canción. Me alegra mucho que esté muy bien ahora. Eso es lo más importante. Sí, no, era todos los días entrar y cantarle a tu guardia. Él se estaba dormido. Yo sabía que existía la posibilidad de que me escuche. Eso es impresionante, tiene que ver con lo que hablamos recién, ¿no? Digamos, vos decís tu canción pero después cada uno lo va tomando para otra cosa y para ella era tan importante como para que su hijo esté bien. Y vos nunca te enteraste hasta recién. Nunca me enteré, hasta este momento. Pero qué lindo, me encanta te lo podés decir. Gracias, muchas gracias. Andy, gracias. Gracias a vos. Amiga, un beso grande para vos. A ustedes, chicos. Chao, hasta luego. Hay un montón de oyentes, se tiene que ir uno más, dame, 4, 7, 7, 7. No, se tiene que ir. Y se tiene que ir. Y Juanes. Y ese grito, ¿y qué pasó? No. Juanes, es un lugar. Wow. Pará, antes que te vayas. Life, you. ¿Me puedes cumplir un sueño, Juanes? No, pará, pará, pará. Evelyn dio un sueño. Yo quiero ser su Nelly Furtado, fotografía en español. Dale. Es por decir, es toda mi infanto juventud en una sola canción. La escuchábamos con mi mamá cuando íbamos. Contale un poco más, entonces. Y dale. No, no, bueno. Pero es esa época donde uno descubría la música nueva en MTV. Sí. Vos formaste parte de esa época adorada. Y recuerdo todo, tipo el videoclip. Y yo en esa época sentía que cantaba igual a Nelly Furtado. Si Juanes escuchara cantar, me iría separadas al nacer. Entonces. ¿Lo hacemos o qué? A mí me encantaría. Sería un sueño. ¿Vamos desde el verso de Nelly o quieres desde el principio? Sí, como quieras. Desde el verso de Nelly. Desde el verso de Nelly. Dale. A ver, para. Además, sabe todo de memoria, los acordes, las cosas. ¿Cuándo entraba? Cuando hay un desnudo que se pone entre los dos, yo me valgo del recuerdo, así el tono de tu voz. Y de nuevo siento enfermo este corazón, que no le queda remedio más que amarte. Y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver. Y en las estrellas tus ojos ver. Cuando tus fotos me siento a ver. Ay, 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 ay. Te puedo ver. Ay, 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 ay. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás ¡Guau! Bien, bien, bien ¡Excelente! Amigos, todos cumplen su sueño Tenemos que entregar a Juanes porque por la hora Debe tener un montón de compromisos Pero siempre es un placer verte Igual, Andy, gracias a ti, hermano, por todo Ustedes chicos, por todo, muchas gracias Bueno, nos encanta siempre Aparece una guitarra, toca Nos tocó el metalero Ana, perdón, te estás arreglando, se va, Juanes No te sigas arreglando después A todo esto, vida cotidiana, en todas las plataformas En CD, en vinilo, en todos lados Dale, espectacular, la verdad que ¿Cuándo lo vas a venir a presentar en vivo, supongo? Bueno, yo espero que sea Ojalá antes de este fin de año Y si no, el primer semestre Excelente Bien, antes de irte Tu tema preferido de acá para escuchar ahora Mientras te vas Bueno, ahí está, estoy sonando Que es con Juan Luis Guerra Que es uno de mis ídolos absolutos Se llama Cecilia en la canción ¿Cómo vas a hablar con Juan Luis Guerra? ¿Estás loco? No, bueno, lo máximo Hiciste un tweet con Juan Luis Guerra Genio Excelente Vamos con ese, presentalo, Juan, entonces Aquí, Juan Luis Guerra Juan Luis Guerra Esto se llama Cecilia Mejor asiento el aire acabarse Si dejas de ser mi novia Y cuando intento olvidarte Más te pienso Y no te sales Cecilia, ven bailar conmigo Que tus atardeceres rojos Son el delirio de mis ojos Cecilia, ven bailar conmigo Tú puedes colorear mis días Cuando dices que me amas Y mi corazón en llamas a pagar Sincero Este amor por ti Este es lo mejor que tengo Si pudiera regresarme en el tiempo Me volvería a enamorar igual Siento el aire acabarse Si dejas de ser mi novia Y cuando intento olvidarte Más te pienso Y no te sales Cecilia, ven bailar conmigo Que tus atardeceres rojos Son el delirio de mis ojos Cecilia, ven bailar conmigo Tú puedes colorear mis días Cuando dices que me amas Cuando dices que me amas Y mi corazón en llamas a pagar Eres mi cielo Mi alma gemela Estar contigo, amor Que vale la pena Eres mi anhelo Mi vida entera Y cuando intento olvidarte Y cuando intento olvidarte Más te pienso Y no te sales Cecilia, ven bailar conmigo Que tus atardeceres rojos Son el delirio de mis ojos Cecilia, ven bailar conmigo Tú puedes colorear mis días Cuando dices que me amas Y mi corazón en llamas a pagar Cecilia 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 Urbana Play 104.3 Estamos en TikTok Arroba Urbana Play FM Somos la radio que ves En todo el mundo Mate Cocido Tarawí Me gusta, lo tomo ¿Y qué? Personal más Flow Es más Más entretenimiento Más conexión Más velocidad Más diversión Internet 100 megas en tu casa Más Flow Flex Para ver todo lo que te gusta 3.590 pesos por mes Pedilo ahora al 0800-199-7775 No lo pienses más Es conexión total Personal Flow Más información en personal.com.ar Deca en más María O'Donnell Lunes a viernes 6 a 9 Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo Un pasito más Muy bien Vos sabes que la confianza se gana con el tiempo Por eso, en Vital 4 de Nutricia Bagó Acompañamos a las familias argentinas hace más de 40 años Ofreciendo una leche infantil de calidad Con todos los nutrientes que ellos necesitan Tu forma Tu fórmula Vital 4 Calidad y confianza De Nutricia Bagó Leche modificada en polvo para niños a partir de los 2 años Libre de gluten Complementa la alimentación de niños mayores de 2 años No es un sucedaño de la leche materna Turismo City Paga menos por viajar Ala líquido para diluir Te traes un nuevo envase de 150 mililitros Que se transforman en 900 Si, llenas la botella reutilizable con agua hasta la marquita Agregas el ala líquido para diluir Mezclas suavemente Y listo La magia sucede Es hasta un 20% más económico por lavado Y es imbatible contra las manchas ¿Por qué? Porque es ala Probamos también El pequeño gigante del lavado Divididos en el Movistar Arena Después de Vélez Tres shows en el Movistar Uno y dos de septiembre Agotados Nueva función Quince de septiembre A la venta en MovistarArena.com.ar Producen La Calandria y 300 Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo En Rex está el regalo para papá Hasta 35% off y cuotas en productos tromen Hornos, parrillas, calefactores y más Encontralos en SomosRex.com o en nuestras sucursales En Rex te atendemos mejor Perfumes Kevin Encontraros en las principales perfumerías del país Despegar Juntos despegar Vivir viajando Despegar Vivir viajando Lo que te gusta Míralo con Iris Lágrimas para ojos secos Y colirio para ojos rojos Iris Refresca tu mirada ¿Necesitas médico o pediatra a domicilio? ¿Sin límites ni copagos? ¿Necesitas Vital? Atención las 24 horas Médico de familia Presencial Virtual o por WhatsApp Llámanos al 4002-0555 o en vital.com Superintendencia de Registro de Salud Registro número 1305 Todos los jueves Peugeot 208 Presenta una nueva edición del 21 De Todo Pasa ¡Sí señor! Matías y Clemente ponen a prueba sus conocimientos Y habrá un nuevo ganador ¡En sexta el triple! Peugeot 208 El futuro nos atrae ¡En sexta! Dos picos de montañas nevados Tres riñedos Y un puesto de aceite de oliva Al costado del camino Para que YPF Gas Llegue con la mejor energía A los vestuarios y buffets De todos los clubes del país Donde nuestros chicos y chicas Entrenan día a día Llegar donde nadie llega Es solo el comienzo YPF Gas El 15 de junio Llega a los cines La nueva aventura de Disney y Pixar Elementos Todos seguimos una regla sencilla Los elementos no se mezclan Ahora Estos opuestos elementos Se convertirán en inesperados héroes Del estudio que trajo Intensamente y Toy Story Elementos 15 de junio Solo en cines Urbana Play 104.3 Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves Diga 33 Es presentado por Vacunar en Casa Servicio gratuito de vacunación a domicilio En www.vacunar.com.ar Calidad, seguridad y comodidad Y como siempre Vacunar en Casa Y le damos la bienvenida Sí, sí Tienes que Pasar a la guitarra Pasar a la guitarra Pasar a la guitarra Capilares Le damos la bienvenida A la doctora Florencia Acá está Está ¿Usted se va a hablar? ¿Bresh de acá? No ¿Estás maquillada? ¿Estás maquillada? Estoy maquillada No, le voy a contar Porque me maquillé Sí, sí, sí Sábado a la noche Pasar a la glitter y está No, no, no Sábado a la noche Estoy haciendo zapping Y veo Le pidieron que se repite Perros de la calle Y agarro justo mi columna Y dije ¿Qué es eso? Por favor Un poquito de producción Te lo pido ¿Qué es esto? Pintamos toda la casa Un poquito No toda la casa Te subiste al tren de la tele Y sí Porque a veces me olvido Y después me vi la carucha Y dije Uy mamita Ponle un poco de onda Muy bueno Muy bueno Pero bueno Te ves y decís ¿Qué? No me percibía que era así Como yo si Llego a ver el pelo Claro Fíjate el sábado a la noche Si lo pasan Te vas a ver el pelo No, así está bien Así está bien Sí, así está bien Es que el avión ¿Viste que el avión? ¿Viste que te levantás Después de 12 horas Que ya venía dos días Haciendo mil Todo desencresado Olvidate Va así Olvidate Bueno, vamos a hablar De algo que nada que ver Porque este programa es así Pasamos de un tema al otro Vamos a hablar del cáncer de próstata Ah, joya Ah, cambiamos a bruta Buen día Piola Es así Es así Piola, bien Está bien Total, el martes es un día horrible Ya de por sí Así que Sí Siempre dicen eso Por ahí me cambio de día Entonces Así no vengo un día No No es culpa tuya No, ya sé El martes es un día Es un día de mierda Estamos de acuerdo Bueno El 11 O sea Ayer ¿Estamos bien? ¿O estoy mal? O el domingo Ya estoy perdida Antes de ayer Antes de ayer Antes de ayer Fue el día mundial Del cáncer de próstata Como todas las efemérides Son para concientizar Y para acordarnos De todo lo que tenemos que hacer Para prevenir Es el tumor maligno Más frecuente En hombres Y afecta más o menos A 1.2 millones de personas En el mundo ¿Te puedo hacer una pregunta básica Muy tonta Que no tengo idea? Sí ¿Qué es lo que hace Un tumor benigno o maligno? Bueno Justamente Básicamente En un tumor Hay una multiplicación De las células Pero puede ser Que esas células Se multipliquen De manera muy descontrolada Y que tengan Determinadas características Genéticas Que lo hagan maligno Por eso muchas veces Para determinar Si un tumor Es benigno o maligno Necesitas una biopsia Para poder ver eso En el microscopio Mediante anatomía patológica Y ver Si tienes determinados Marcadores Son marcadores De muchas veces Tumorales Cosas que se ven En un microscopio Que vos Clínicamente No puedes diferenciar Si es maligno O benigno Pero O sea Vos haces un primer estudio Y detectas que hay un tumor En otras ocasiones Necesitas hacer una biopsia Pero si es benigno Se puede dejar ahí Por ejemplo Podría dejarse ahí Sí, sí, sí En Argentina Digamos Uno de cada Más o menos Siete hombres Van a tener Cáncer de próstata En algún momento De su vida Ah, una bocha Sí, es uno de los Más frecuentes Y bueno Justamente como te decía Se origina por el crecimiento Descontrolado De células De la próstata ¿Cuáles son los factores De riesgo Para tener cáncer De próstata? Bueno Uno en la edad A partir de los 50 años La edad aumenta Y por eso ahora Cuando les cuente Ay, la cara de Andrés ¿Qué pasó? No, no, mira ¿La sentiste? No, no, no Siga, doctora Bueno Mayores de 50 años Entonces hay un incremento Del riesgo Y va aumentando Con la edad Por eso es que ahora Cuando cuente Las formas de prevención Ni de detección temprana ¿A partir de los 50 años? Van a ver que a partir De los 50 años Hay que empezar a hacer A los 49 no Bueno Es un poco Igual en el No está exacta la medicina Hablando en serio Pero no da para No da para realizar este tema En el análisis de sangre Sí Sí, sí, sí Para eso a eso voy El otro factor de riesgo Muy importante Es tener antecedentes familiares Es decir Si tus papás Tus abuelos Tus hermanos O bueno Con algunas mutaciones genéticas Que tienen como más riesgo Incluso si Tu mamá Tuvo cáncer de mamá Puede que tenga Alguna mutación genética Que también aumenta El riesgo de cáncer de próstata Y eso Obviamente que hay que consultarlo En cada caso Entonces A partir de los 50 años Hay dos cosas Que están indicadas Una es El dosaje Del antígeno prostático específico Que es el PSA Que es justamente Lo que se pasa Por un análisis de sangre Que el hecho Que esté aumentado No necesariamente Indica Pero es para controlarse No necesariamente Claro Puede estar aumentado Y no ser cáncer de próstata Puede estar normal Y que igual tengas cáncer de próstata Pero es una medición Más que sirve Y la otra Es como una alarmita Que si se prende Hay que atenderla Que hay que prestarle atención Y la otra Es el tacto rectal Claro Que también está indicado Digamos A partir de los 50 años O antes Si tuviste antecedentes Si tuviste antecedentes Todo es antes Igual que en Mama Y que en otras localizaciones Hay una campaña Hay una campaña muy interesante De la ALSEC Que es la Liga Argentina De lucha contra el cáncer Donde ponen al lado De los afiches De los políticos Afiches como de un Supuesto político Que el lema es Si te van a tocar el traste Que esta vez sea Para salvarte la vida Y tiene que ver con esto De hacerte los controles Para prevenir el cáncer De próstata Porque lo que hay que decir Es que detectado a tiempo Tiene cura Digamos Se puede operar Se pueden hacer Diferentes tratamientos Pero muchas veces Cuando ya hay síntomas Que los síntomas Pueden ser Desde orinar con sangre O que cueste Que salga Como el primer chorrito Orina O que haya eyaculación Con sangre Esos síntomas Ya son cuando El cáncer Está en un estadio Más avanzado Entonces la idea Como siempre Lo mismo que hablamos Para todas las patologías Es poder Hacer la detección temprana Para En base a eso Poder tener una cura Y una mejor evolución Así que a partir De los 50 años Saca en turno Con urólogo Uróloga Lo que prefieran Para hacerse tacto rectal Para hacerse PCA Y para hacerse Eventualmente Hay estudios por imágenes Que se pueden hacer Cuando uno detecta Alguna anormalidad Por ejemplo La ecografía Transrectal O algún otro estudio Por imágenes Y eventualmente Tomar una biopsia Si hace falta ¿Tiene buen pronóstico Si se detecta a tiempo? Tiene buen pronóstico Si se detecta a tiempo Pero lo importante Es eso Es O sea es medio Como el cáncer de mama Si vos las atentes Y te ocupas a tiempo Exacto Tenés mucha chance De que salga bien En general Si nos hacemos Los controles Que nos corresponden Según la edad Que estamos transitando Tanto para mujeres Como para hombres Si nos hacemos Los controles Y podemos detectar Las cosas Cuando aún no hay síntomas Y tempranamente Todo tiene mejor pronóstico Entonces siempre Es mejor prevenir Que curar Y los números te matan Me decís que uno De cada siete chabones Lo tienen Es tremendo Uno de cada siete Por eso Si tenés 50 años o más Anda al urólogo Y empieza a controlarte Gracias Doc Gracias Doc Te vas a ver muy bien El sábado Ok bueno Espero Tranquila Te vas a ver muy bien ¿Qué pasó Evelina? ¿Tu papá Es fanático De la soda? Si Entonces Este domingo Para el día del padre Regalarle SodaStream La máquina Para hacer soda En casa Con solo apretar Un botón No 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 Estás un tarado Estuviste muy bien Con solamente apretar Un botón Estás haciendo soda Aprovechá 20% Off Y cuotas en interés Por tiempo limitado En la tienda online Ahora No te lo pierdas Gracias Gracias Let me know Come 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 me know No lo vamos a decir Come me know It's black You've got to press it on you You just think it That's what you do baby Hold it down there Don't feel the moment When you've been drunk Back before I feel like you were dancing Looking out Never did know I'm Never did know I'm It's dead It's coming up 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 It's dead It's dead It's dead You've got to press it on you You just think it That's what you do baby Hold it down there Hold it down there Jump with the moment It's moving Jump like before I feel like you were Dang yourself Working out Never did know I'm ¡Suscríbete! 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 Perfumes Kevin Encontraros en las principales perfumerías del país ¡Perdot? ¡Hola papis! ¡Hola! ¿Preparados para conocer a su bebé? ¡Sí! ¡Mírenlo! Está casi formadito ¿Es varón? ¿Es una nena? Bueno, ya lo vamos a saber Miren acá Tenemos una sorpresa ¿Qué pasó? ¡Son dos! ¿Cómo que son dos? ¡Ay no son dos! Son tres ¿Me estás jodiendo? ¡Ay momentito! ¡Ay un cuarto! ¡Cuatro! Son cuatrillazos chicos ¡Felicitaciones! Me siento mal Necesitas mudarte Encontra la propiedad que buscas en argenprop.com. Entra. Urbana Play 104.3 Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves. Y en Urbana Play Tour te invitamos a conocer la experiencia de rutas naturales, paisajes, circuitos y actividades en todo nuestro país para que puedas programar tu próximo viaje. Mira, dinos y recomendaciones para viajar en Urbana Play Tour con Sol Rosales. Subite que comienza el recorrido. Una de las maneras de vivir la ruta natural es a través del turismo natural urbano. Y si estás en Tucumán, los imperdibles son Cerro San Javier. Queda 25 kilómetros del centro de la capital y es un buen plan para disfrutar la vista panorámica de la ciudad, con varios senderos para hacer en auto o en bici. En la base de las sierras está la reserva experimental Orco Molle, un ambiente de paz propio de las yungas, y el jardín botánico Miguel Lillo, un jardín silvestre repleto de vegetación autóctona que busca preservar, educar y concientizar sobre la biodiversidad y la conservación del medio ambiente. Otro imperdible es el Cadillal, a solo 25 minutos de San Miguel de Tucumán. Ahí podés disfrutar de la naturaleza, es ideal para amantes de la aventura, se puede hacer kayak, mountain bike, deportes náuticos y recorrer el dique en Catamarán. Además tiene una aerosilla, un anfiteatro y el Museo Arqueológico El Cadillal. Otro imperdible es la Plaza Independencia, que es el corazón de la ciudad, la Catedral y, por supuesto, la Casa Histórica de Tucumán, el emblema de la historia argentina que conserva en su estado original el salón donde en 1816 se declaró la independencia. Si querés saber más, podés entrar ahora a larrutanatural.gob.ar Los mejores destinos y recomendaciones para viajar los encontrás en Urbana Play Tour. Perros de la Calle 2023 Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Tu experiencia online necesita conectividad perfecta. Movistar Fibra presenta a Ari Hergot y todas las novedades del mundo de los eSports y gaming en Perros de la Calle. Movistar Fibra es el único que te asegura velocidad simétrica, la misma de subida y de bajada en todos los planes. Hacé videollamadas, jugá online y trabajá desde la nube sin cortes. Movistar Fibra es internet simétrica. Conoce más en movistar.com.ar barra fibra. Ahora podés tener Movistar con todo, con Movistar Fibra, con celular, con Movistar TV, todo junto te conviene más porque con todo es mejor. Y está Ariel Hergot. Buenos días, Ariel. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Ustedes? ¿Todo tranquilo? Bien, querido. Estoy un poquito de tos, así que cualquier cosa. No, no. Cualquier cosita. Solo hacerle un té con jengibre este muchacho, pobrecito, que está con todo. ¿Cómo estás, Jerry? Muy bien, muy bien, muy bien. Con algunas novedades que les traigo de este mundo raro y particular. ¿Cuál de todo? Vos tenés un pulpo. Me enjunje del mundo. No, hoy te traigo. En cualquier momento venís a hablar de la Champions también, dale. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Exactamente. Primero, obviamente vamos a mostrar algo que no sé si vieron. Pasó en el fin de semana con Brunanger, nuestro amiguito Bruno. Sí, lo vi. Está bien. Estaba baneado. Exactamente. Estaba baneado, después volvió a Twitch. Vanessa, no nos desconozcamos. No nos desconozcamos. No puedo dejar de escuchar baneado cada vez que dices eso. Y es baneado, claro. Yo le digo baneado. Siempre vio baneado, sí, sí. Baneado. Súper limpio. Desde hace un tiempo está streameando en otra plataforma que es Kik. Sí. Que contamos acá, Kik viene a tratar de destronar a Twitch. Bueno, él se mudó para allá porque le están dando mejor dinero. Y él lo que hace es streamear, sobre todo viernes y sábado, cuando sale a hacer viajes con el auto de una aplicación. ¿Sí? Exactamente. Ahí. Entonces, hace ese laburo. él es aguita después la dona, pero él simplemente quiere mostrar cómo es el mundo, ¿viste? Haciendo ese laburo, además genera charlas, está bueno. Y lo hace de noche, aparte que sabemos perfectamente que es un mundo distinto. O sea, viaje a aplicación de día, viaje a aplicación de noche es distinto. Exacto. Poca gente lo reconoce, ¿no? Porque también a veces pasa que se sube algún... Aparte él es muy famoso en un nicho específico. Sí, pero ponele, pasó en un par de situaciones, no sé qué trajiste, pero él tiene el celular ahí. Entonces, hay gente que se da cuenta y otra que no. Exacto. Hay que avisar. Claro. En un programa llamado Solo por Hoy, salimos con un taxi, no estaba la aplicación, claro, claro. 2015, y hacer eso en vivo transmitiendo estuvo espectacular, en vivo. Los lunes a la noche. Es eso, es eso, ni más ni menos, totalmente. Pero bueno, también en esta Argentina hoy en día le pueden pasar cosas como que te chorén, ¿no? Y vos mientras estás estremeando en vivo, le pasó eso a Bruno Brunet, lo afanaron. No. Tenemos ahí el videito, si quieren. Pobre Brunet. Vas a ver allá, y encima se ve a la izquierda, los que puedan ver, vas a ver que hay un chiquito con gorritas, mira para un costadito, mira para el otro. No, no. Le rompe, pum, y ahí se corta la transmisión, porque obviamente le echaría el celular. Claro, no te puedo creer, no te puedo creer. Fuertísimo el video, fuertísimo el video, porque además, viste los... con un arma ahí le rompió el vidrio. Le rompió, sí, se ven, viste los vidrios para todos lados, que bueno, por suerte él tenía lentes. ¿La gente se dio cuenta? Sí, claro, claro, empezaron a decir qué pasó. Había más o menos 100, para él lo ven entre 2.000, 3.000 personas, a veces más, a veces menos, viste, tiene diferentes picos, pensá que son 9 horas, 8 horas, viste, le están estremeando durante toda la noche. Tremendo, bueno, además que como le rompe el vidrio. Y no sirve la justicia para verle la cara. Sí, claramente se ve, se recontra a veces, porque la cámara es buenísima. Lo que hizo Bruno después, obviamente, se conectó desde otro teléfono, porque obviamente el que estaba conectado, se conectó, contó que estaba bien, que no pasó nada, mostró lo que había pasado, lo que pasó, lo que quedó después de eso, y después empezó a ver, si querés tenemos el otro video, porque después se puso medio peligroso, porque claro, vos obviamente podés ver dónde está el celu, ¿viste? Entonces, ¿qué haces con eso? Empezá a seguirlo. Nunca entendí muy bien cuál es la, porque vos podés ir a la policía, sé dónde está el teléfono, pero no pueden hacer nada. Exactamente. ¿Qué vas a hacer? Y vos tampoco vas a ir ahí con el pelo en pecho a recuperar un teléfono. Una vez, una vez sola en mi vida vi un caso que funcionó. Ahí está Bruno mostrando dónde está su celular. O sea, desde otro celular mostrando dónde estaba el que le habían robado. Y ahí claro, los chicos, la gente que los sigue, empezó a decir, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Entonces ahí se puso medio complicada la cosa. Por suerte no pasó nada, digamos, quedó ahí. Pero tampoco lo recuperó. Pero por el momento no lo recuperó, simplemente le estaba bien de salud y bueno, fue un momento horrible, espantoso que se ve, Horrible. No, no, me quedé pensando, hay un youtuber mexicano que se llama Rix, Soy Rix, es un momento medio cancelado, también no me acuerdo muy bien por qué, tampoco, pero él blogueaba, fueron a Las Vegas a festejar el cumpleaños de Juan Pazurita, se puso en pedo tremendo y no encontraba su teléfono con Find My iPhone, lo encontró, fue hasta la casa en Las Vegas mismo, un barrio donde... ¿Lo habían robado? Lo habían, sí, lo había perdido, no lo encontraba, no acordaba. Él pensó que lo había perdido. Él pensó que lo había perdido, lo fue a buscar y claro, era un barrio ya medio como en la parte de viejo Las Vegas, una casita, espacio, mucho espacio, otra casita, fue, tocó la puerta de esa casa, lo atiende un tipo y le dice, le dije, hola, me dice, me dice que está acá mi celular, no, no puede ser, no puede ser, no, sí, sí, está, está, insistió, 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 dice, no tenés a alguien, no hay alguien más en la casa, está mi hijo, no sé qué, bueno, revisa la mochila, el hijo estaba en la mochila del hijo, y le devolvió el teléfono y el padre cuando lo había pedido hasta el hijo, no sé, me lo mandió 10 dólares un compañero, pero es la única vez en mi vida que vi que funcione, claro, claro, y en Las Vegas, y en Las Vegas, es complicado, imagínate que a Bruno, vos lo, si a pie rompe la venta ella con un arma, no da aire a buscarlo, y yo no iría a buscarlo, lo que da es si la policía, por supuesto, tengo la cara, debería, lo que debería funcionar es que la policía, vos vayas, pero, corre ese riesgo, ¿sabés cuál es ese riesgo? Sí, de encontrarlo, de que encuentren, ¿qué? Nada. de que lo encuentren, ¿dónde está? ¿dónde está? No, pero dices que está acá en la comisaría, ¿sabés? No, 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 otro peligroso, pero como, pero González, le revisan la mochila a González, se lo metieron a mi hijo, dice González, ¿no? Bueno, otro peligroso, atención a esto, padres, madres, un peligroso desafío viral de TikTok, me gusta que traigamos esto, como para que estén atentos, se llama 48 Hour Challenge. Los desafíos, me gusta que sean cosas distintas. Sí, 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 claro. Bueno, ¿qué es el challenge? Un challenge de TikTok, un trend. Todo el proceso, claro, me gustan otras cosas. Pero hay otros que son más peligrosos. Sí, capaz que no está tan bueno. Sí, este no está tan bueno. 48 Hour Challenge, esto surgió en España, también en México. España es muy de hacer esas cosas, no sé, me acuerdo desde siempre, antes de que existieran los challenges, las redes sociales, ya España tenía mucho de estas cosas. 48 horas atada a mi mejor amiga. Bueno. 48 horas en mi cama, sin poder ir al baño. De los creadores de hay que tocar el camión toda la noche. ¿Te acordás que era? ¿Viste el video? Estás tocando el camión. Hace poco había un tipo con el auto, hermano, no sé cuántos días había estado, dice, ¿querés mandar un saludo a tu familia? ¡Sí! ¡No! Y sacó la mano del camión. ¡Sacó la mano y saludó! Lo hace mucho, lo hace mucho eso porque perdés la concentración en algún momento, es lo que estoy haciendo. Pero en este caso es para chiquitos. En general, han reclutado bastante chicos, ¿no? 13, 15 años. ¿En qué consiste? Es desaparecer absolutamente de todo. Desaparecer y te dan puntos extra por si sale tu cartel en los noticieros, o sea, si tus viejos... Ah, no de redes, desaparecer de tu familia. No, desaparecer como si te hubiesen raptado. Es una locura absoluta. ¡Uy, la puta madre! En general, lo hacen entre amigos, entre amigas, desaparecen 48 horas, no sabe nada, obviamente, ni nadie de tu familia y básicamente la idea es esa, que básicamente te dan más puntos si tu mamá aparece en el noticiero, listo, ganaste puntos. Es una locura absoluta, pero ya pasó, de hecho, pasó hace poquitito aquí en Buenos Aires, en San Fernando, con dos chicos que habían desaparecido. Después, en cuanto salió esa imagen, por supuesto, reaparecieron, no tenían absolutamente nada grave. No, malísimo, malísimo. Tengan cuidado. Hay que hacerlo de vuelta. Un poco hay que tener un poco de sentido común, Es muy grave, es muy grave lo que está pasando. Y otra, la última que traigo, Ebe, atención con este. ¿Qué pasó? ¿Te conocés los anti-influencers? No, pero me caen como el orto. ¿Qué es? ¿Gente que paga las cosas? No, no. ¿En realidad sí? Laburantes. Claro, son gente que paga las cosas. el influencer es laburante, ¿eh? Está bien. Pero no paga las cosas. Pero no paga las cosas. Claro. Anti-influencers vienen a desmentir precisamente a los influencers, en este caso, los que más se están popularizando, con productos de belleza. ¿Viste? Vienen a decirte, escucharle a este producto de belleza que te están diciendo que está buenísimo, en realidad no lo compres, por tal y tal otra. Para Ebe, creció a tomarte el rato. Tenemos algún videito, si quieren. ¿Quieres tomarte el rato? ¿Quieres tomarte el rato? Ahí va a bajar. Con los nuevos detox. If I see something viral, I'm going to get it. Anti-influencers o defluencers, vas a ver que hay un montón de esas tendencias. Está pasando bastante en México, en España. Que desmienten. Desmienten. Sobre todo está pasando mucho con la industria del maquillaje, ¿viste? El skin care. Voy a probar un producto y les diré en vivo si es que me gusta o no. Exactamente. ¿Pero qué es lo que hacen? ¿Cómo demuestran que no es bueno? Demuestran que eso que te dicen que, y además a veces ponen nombres, ¿no? Tal o tal cosa que te demuestran. ¿Pero es anti-producto o anti-influencers? Las dos. Ustedes lo están viendo ahí que promociona esto y es una verga. O, che, este producto, no sé qué, los influencers lo muestran, no hablas de nadie. En general lo que te dicen es este producto que te dicen que necesitas para, no sé, tener una buena base. No, no lo necesitas. En realidad no lo necesitas. Aparte sale tanto aguita, te están robando. Es que yo creo que hay una gran diferencia. Pasa que obviamente cuando las cosas se convierten en un trabajo son como el antigourmet. Y el cambio de dinero obviamente cambia. Pero me parece que hay una gran diferencia entre si vos sos una persona que sos experta en maquillajes, por ejemplo, sos influencer de maquillaje. Si te dedicas a recomendar maquillajes que para vos son buenos es una cosa. Cuando vos una marca te paga para que vos recomiendes su maquillaje, eso ya es como un bypass. Ya no importa si el producto es bueno o es malo. Vos estás cobrando dinero por promocionarlo. Entonces ahí tu laburo deja de tener valor. Estás abusando de la credibilidad que ganaste haciendo el laburo bien para ganar dinero recomendando cosas que son una cagada a gente que te cree porque las cosas que vos recomendabas antes eran buenas. Sobre todo no aclarás que hiciste ese salto. Claro. Si vos no aclarás que hiciste ese salto y estás cobrando dinero por recomendar algo que es malo. Es un clásico. Hay una persona que está en tema tiene 25 ya. Es tiktokera, es adicta a las redes. Además es nuestra CM lo cual por eso le perdonamos que se adicta a las redes porque es su laburo. Es su laburo, claro. Sí, Ana, buen día. Sí, yo muchas veces digo que trabajo cuando estoy en TikTok. Es mi trabajo. Es tu trabajo. No, yo lo que quería decir es que en TikTok se usa mucho que no hace falta que seas influencer para recomendar algo. Yo capaz digo che, no saben, el otro día fui y en tal kiosco encontré este alfajor. No saben qué buen relleno que tiene. Entonces, cualquiera te recomienda cualquier cosa y a vos el algoritmo te muestra cualquier cosa. Lo que pasa es que hay como una cultura de consumo muy grande especialmente si vamos a Estados Unidos que compran containers para que pases los fideos que ya vienen en un container o sea, ya vienen en su propio envase para que los pongas en otro envase que es más lindo. Entonces, lo que muchas veces hacen como the influencer es decir, no necesitas comprar otro container para poner el rollo de papel higiénico no necesitas comprar un frasquito para pasar el shampoo a otro frasco como diciendo no compres boludeces al pedo. Hay veces que lo que hacen es bajarle el precio a lo que recomiendan algunos influencers que sí están pagos y otras veces es decirte no compres boludeces. Claro, excelente. Te ofrece la opción para mí no dijo nada. Él no dijo nada pero la voy a bancar. No dijo nada. No dijo nada de lo que dijo. Perdón, dijo nada. No me quedó nada de lo que dijo pero pará. Yo puedo actuar de... Pero chicos, tiene que revisar su atención en serio. Yo he gasté toda la atención. Voy a actuar de anti columna de 2M. No entendí nada cuál es la problemática en Estados Unidos de los containers. ¿Algo que viene en container por un container más lindo? No, porque vos pensaste en containers. Vos pensaste en containers. Te quedaste ahí. Vos pensaste en contenedores. Sí, a mí me quedé yo que vine en el container atrapada. Pero lo que tiene... Porque te estás imaginando containers lleno de fideos. Quiere volver a Anita. No se refiere a eso. Particularmente lo que tiene TikTok es esto que vos podés ser una cuenta con 300 personas que te siguen nada más pero lo contaste de una forma que picó y tenés un millón de me gustas en ese video. Pero si estás recomendando los fideos porque te gustaron es una cosa. O sea, si estás recomendando los fideos porque te pagó la marca de fideos es otra. Y eso es radical la diferencia. Bueno, hay mucha recomendación de submarcas. Tipo, vos compras este producto que está en tendencia. Bueno, yo tengo este que sale dos mangos con 50 y hace lo mismo efecto. Eso también sale muchísimo. De verdad. Me olvidé qué iba a decir. Baja el chivo de la mascarilla. Momento. Atención, señores, señoras. Anita Winnie en instantes. Con su informe de los containers de TikTok. De fideos. Toda la información en la calle, cámaras ocultas, estadísticas, todo lo que querés saber de los fideos en este informe. Adelante, Mónica. Al parecer, todo lo que vendría a ser el envase de los fideos podría ser otro en el cual podés ponerlo para que venga en el container que también viene con fideos. Ya viene con fideos. Ampliaremos. No solo en la Argentina sino que es un informe que abarca también en Estados Unidos cuyos influencers hablan también de los containers. Ah, en último momento. Último momento. Estamos en el epicentro del problema. La gente está odiada. ¡Te vuelvo a los fideos! ¡Te vuelvo a los fideos! Nosotros estamos cansados de los containers. En el calzado de los containers. Placa roja. Tenemos containers. A mí no me vengas con containers. Agárrame que lo... Bueno, la gente está muy violenta, Andrés. Acá por los containers con fideos. Volvemos a piso. Atención, en último momento. Un mexicano trató de cruzar la frontera a Estados Unidos adentro de un container de fideos. Este sujeto mexicano apodado... El Cholo. El Cholo fue encontrado en un container de fideos. Había engordado tres kilos y había llegado también dentro de otro container. Adelante. Tenemos el testimonio exclusivo del Cholo. Pues la verdad a mí me prometieron pues pasar sin ningún tipo de problema en un container y pues ya cuando estaba ahí adentro me entendí que tenía fideos. Yo no tenía ni idea. Yo soy inocente. Soy inocente. En instantes hubo un caso también en la Argentina. Atención, vamos a hablar con nuestra especialista Anita Wigner, especialista en containers dentro de... Mamush, que hay containers dentro de TikTok. Adelante, Anita. Hola, sí, mucho gusto. Yo lo que quería decir. Ah, bueno. No, no. No, nosotros te estamos guardiando a vos. No podés patearte a vos. ¿Qué pasó, Ana? No entendimos bien. No entendimos bien. Porque puse la palabra... Vamos a cambiar container por recipiente. Anita, bienvenida al mundo de la vara nunca está lo suficientemente baja. Gracias. Yo lo que quería decir... ¿Puedo poner otro ejemplo? ¿Qué se siente ver el programa desde el altar donde están vos y Harry? ¿Cómo somos? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo respiramos? ¿Vos siempre pensás que lo más fácil del mundo no lo van a entender y lo tenés que explicar más fácil? Lo que quería decir en palabras simples Simple. Tratá de hacerlo simple así lo entendemos. Es que el container es muy grande para nosotros. No, es que lo que hace de influenciar es decirte estas cosas que vos querés comprar porque te las están mostrando no te hacen falta. Eso es bárbaro. A eso iba. Es anticonsumo más que anti-influencer. De hecho, miren, ahí se ve en tu Twitch casetado te muestra esta chica como pone en un montón de containers concedores. Se compra un frasco para meter adentro cosas que ya vienen en un frasco. Eso es reútil. Puedes hablar con Florencia Suárez preguntarle a Harry cuántos viajes estuve trayendo yo. Harry sabe muy bien que Flor es la reina del container. Es la reina ahora ya no. Y yo trataba en los viajes de influenciarle los containers diéndole Flor vos vas a meter ahí adentro algo que ya viene dentro de un envase. Amigo, fui a saludar a Pandiela y las cosas que compré en el free shop que no necesitaba porque dije está en peso pero no lo necesitaba pero compré porque estaba en peso sin sentido. Sí, vos no sos un buen ejemplo de anti-influencer. No son recipientes eso. Ese lo traje no es un envase es tapers eso es. No sé si cuenta cómo tapers la flor no habrá agarrado en la aduana traficó tapers en mi casa vos entras y hay tapers por todos lados. Frascos tapers vasos a favor de Flor los tapers fueron hace 10 años y siguen intactos son buenísimos. Qué bueno eso. En mi casa sobran tapers y faltan tapas. Sí, claro. No, no, no. ¿Tapers que no tiene tapa? Tíralo. Afuera. No, estás loco. Mirá si aparece la tapa. Va a aparecer la tapa cuando lo tires. En algún lado tiene que estar la tapa. ¿Tapa que ya tiraste el tupper? Afuera. Y cortate la chica. No, pero ahí no va a tener más tapers. No, no, no. Bien. Hay que aferrarse a todo. ¿A qué venía todo esto? A los de influencers. A los de influencers de Ari. ¿Qué tiramos que hiciste? De influencers. Otra columna de Ita Winch. Entonces, tengo que escaparme de mi casa por 48 horas tengo que comprar envases al pedo. ¿Y qué más tengo que hacer? 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 Sigamos. Estamos, estamos, estamos. Estas tres eran. Estas tres nomás. Así que ya estamos. Tremendo. Inventate. ¿Terminó? ¿Terminó? Creo que no hay nada más. Así que en instantes otro informe. Anita Winnie, dale. Movistar Fibra te llevó a más velocidad y sin interrupciones al mundo de los eSports y el gaming con Ari Hergott. Seguí conectado en Perro de la Calle. Movistar Fibra es el único que te asegura velocidad simétrica la misma de subida y de bajada en todos los planes. Hacé videollamadas, jugá online y trabajá desde la nube sin cortes. Movistar Fibra es internet simétrica. Conocé más en movistar.com.ar barra fibra. Perros de la Calle 2023 Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves en todo el mundo. Movistar Fibra I don't know what you've been told But time is running out No need to take it slow I'm stepping to you toe to toe I should be scared honey, maybe you're so But I ain't worried about it right now Keeping dreams alive 1999 heroes I ain't worried about it right now Swimming in the floods Dancing on the clouds below I ain't worried I don't know what you've been told But time is running out So spend it like it's cold I'm living like I'm 90 years old Got no regrets Even when I'm broke I'm at my best When I got something I'm wanting to steal We're too busy for the problems and problems to feel Yeah, yeah No session Just obsession We're sealing the deal I take it in and let it go But I ain't worried about it right now Keeping dreams alive 1999 heroes I ain't worried about it right now Swimming in the floods Dancing on the clouds below I ain't worried about it I ain't worried I ain't worried about it I ain't worried Pienso en la artística que está mezclada con Bad Guy Y una situación típica, llegas a un club en una esquina, no hay semáforo, justo llega otro al mismo tiempo ¿Quién pasa primero? Se supone, pero no siempre es así ¿Qué pasa si elegimos dejar pasar al otro? Un cambio chiquito que nos hace sentir mejores, esa es la consigna de la gente de FATE este año Cambiar para mejor FATE, la empresa argentina líder en la producción de neumáticos con una planta 100% sustentable Que sigue innovando en tecnología, materiales y diseño constructivo Nos invita a ser mejores, no importa si es algo grande o chiquito Todos los cambios cuentan, por eso con FATE vamos a cambiar para mejor Urbana Play 104.3 Estamos en Twitch Arroba Urbana Play FM Somos la radio que ves En todo el mundo Buscas un lugar para escapar del frío Viaje a México o al Caribe y llena tu memoria de recuerdos en un resort todo incluido Disfruta hasta un 40% de descuento para tu familia Reserva hoy en Dreams Resorts & Spas y obtené un regalo especial que recordarás para siempre Visita www.memoriasdreams.com o consulta tu agencia de viajes En OMINT cumplimos 55 años En los que siempre fuimos renovando nuestros servicios Porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo OMINT, experiencia para lo que sigue Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina Prepaga www.sssalud.gov.ar 0800-227-2583 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336 Lo escuchaste en la radio Lo viste en la radio Urbana Play 104.3 Está Pablo Vico en la mesa Te arrancó la entrevista que no puedo parar de mirarte las manos Porque tenés las uñas pintadas Estás mirando, ¿no? Sí No, pero ahora que las veo brillan Miro y digo, tiene puesto calcio o vía láctea que es el nombre de mí Yo te soy honesto Con la verdad, ¿eh? A mí me gusta mucho cuidarme, ¿viste? Entonces, desde la boca, el pelo, la cara, las manos Tan impecables ¿Vas a un spa para cuidarte todo eso? ¿Te pones cremas? De todo Tenés los poros cerrados, estás muy bien de pie Buenos poros ¿Te consigas un metrosexual? Todo pasa Matías Martín Climente Cancela Emilce Pizarro Y Juan Ferrari Lunes a viernes 13 a 17 Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo Ala líquido para diluirte traes un nuevo envase de 150 mililitros que se transforman en 900 Sí, llenas la botella reutilizable con agua hasta la marquita Agregas el ala líquido para diluir Mezclas suavemente y listo La magia sucede Es hasta un 20% más económico por lavado Y es imbatible contra las manchas ¿Por qué? Porque es ala Probabos también el pequeño gigante del lavado Bachas Country en tu cocina Si estás iniciando o renovando este espacio tan familiar La Bacha Country Cocina Grande Ofrece comodidad y funcionalidad Cuando los platos y cubiertos parecen multiplicarse en cada momento del día Descubrí más en www.ferrum.com Ferrum, respalda tus proyectos Hola Start Hola a ir a un lugar con lo último de lo último en tecnología posta Conoce más en start.com.ar Start Nos ves Nos escuchás Cuando y donde quieras UrbanaPlayFM.com Más de 250 mil trabajadores y trabajadoras Dejarán de pagar el impuesto a las ganancias Y detrás de ese dato Siguen creciendo el consumo y la inversión en Argentina Conoce más en argentina.gov.ar Barra primero la gente Ministerio de Economía Argentina Presidencia Probá Axe con fragancias de máxima duración Y Olé Increíble todo el día Axe Así de crujientes y sabrosos son los nuevos Perdón, perdón, me desconcentré Qué rico perfume ¿Cuál estás usando? No, no me puse hoy Son los Axe con fragancias de máxima duración del comercial anterior Vamos de nuevo Olé Increíble todo el día El efecto Axe Efecto Manhattan presenta nuevo disco Pero acá estoy Super Rescate Para poder frío en la marea Efecto Manhattan en Niceto Club En vivo Sábado 24 de junio Entrás a la venta en nicetotickets.com.ar Es una producción de Jano Música Somos G-Wall Empresa líder en la construcción y mantenimiento de jardines verticales Terrazas verdes y paisajismo Nos enfocamos en prácticas sustentables Para mejorar la calidad de los espacios que intervenimos Ofrecemos servicios personalizados y cumplimos con los más altos estándares de calidad Para garantizar la satisfacción total de nuestros clientes Conoce más en G-Wall.com.ar Super Mayorista Vital El mayorista de tu ahorro En la calle En el tránsito En la convivencia diaria Siempre se puede cambiar para mejor Y también en la manera de producir neumáticos Como lo hace FATE Evolucionando en tecnología Materiales Y diseño constructivo Está bueno cambiar para mejor Cambia por FATE En su día Regálale a tu papá lo mejor Y grabá su reacción como un buen casa influencer Este 12 y 13 de junio Con tus tarjetas ICBC Tenés hasta 40% de ahorro Y 6 cuotas sin interés en shoppings Más 20% de ahorro adicional Pagando con modo Hacete cliente en ICBC.com.ar Y disfruta todo el año De los mejores beneficios Costo financiero Taza nominal anual 0% Propuesta válida para cartera de consumo Del 12 al 13 de junio Para más información Ingresar en www.beneficiocbc.com.ar El accionista limita su responsabilidad Al capital aportado Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Putre la radio que ves Tta liverä a tu papá Juzson Escande Un cinema Empowero Un saun Un site Un site Un site Un site Un site Descent � ¡Suscríbete! 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 En su momento eran, en general, hombres que se vestían de mujeres, ¿sí? Ahora, ¿qué es vestirse de mujer? Ahí es donde podemos empezar a desarmar conceptos y todo. Drag, dentro de sus significados, podría decirse una sigla, Dressed as a Girl, vestirse como una chica. En sus comienzos, drag, porque empezaron a hacerlo los varones, ahora no, totalmente desarmado. Pero RuPaul fue mi puerta hacia el pequeño mundillo drag mainstream, ¿no? Porque, digamos, hay toda una escena que quizás se enoja un poco como, che, estás escuchando, estás viendo eso, pero en realidad el drag es otra cosa. Tiene que ver con una forma de expresarse y por eso, como estamos dentro del espacio de Skip y la ropa es una forma de que vos podés hacer conocer tu mundo y el mundo de los demás, quiero hablar un poquito del drag. What is the drag? ¿Qué es el drag? Bueno, hay varias teorías sobre el comienzo del drag, pero una de las más populares nos lleva al Reino Unido, siglo XIX, espectáculos de burlesque victoriano, donde hacían una sátira de la democracia, de la política de esa época y se usaba para burlarse de los roles de género. Por supuesto, se apoyaba muchísimo en los estereotipos, todo muy estereotipado, no resiste una deconstrucción en aquella época. Bueno, siglo XIX. Siglo XIX, ¿no? Por supuesto. Tranquilo con la deconstrucción. Después, primera parte del siglo XX ya evoluciona, deja atrás la política, la crítica a la política y empieza a usarse como una expresión artística. Perdón, medio parecido a lo que fue el teatro de revistas después, en el sentido de que el teatro de revistas era una mezcla de humor, vedettes, imitaciones, baile, danza, cabaret, y mucho humor político también. Exactamente. No sé si en toda la revista hoy es así, pero la revista históricamente siempre tuvo contenido político. Sí, señor. Bueno, obviamente ese fue el comienzo y más luego fue evolucionando más que nada para un entretenimiento. Las drags en general, digamos, si fuiste a ver alguna vez un show de drag, es todo muy exacerbado con el objetivo de entretener, ¿no? Tenés las drags de belleza, que son las que salen lindas. Después tenés las de comedia, que todo lo contrario a las de belleza, lo que quieren es ser grotescas y justamente hacer lip-sync también es otra de las cualidades de las drag queens. Hay algunas que cantan. En general empezaron como más de interpretar haciendo la mímica de las canciones sin cantar. Y yo había una parte que nunca termino de entender bien, que no viene necesariamente asociado a una identidad de género, ¿no? No. Porque, o sea, no es lo mismo una persona trans que se viste con una identidad distinta a la de su sexo biológico que un drag que capaz que vive su vida como un chabón. Sí, recontra. Bueno, hablando de... Sin género, digamos, eso, pero se viste de mujer. Bueno, una de las plataformas... De manera performática, eso. Claro. Bueno, RuPaul Drag Race ha sido plataforma mundial para mucha gente que llegue al mundo de las drag queens y es espectacular porque después las participantes cuentan que no tenían ningún programa para ver en ese momento y que de repente ahora hay una persona que está en su casa y que tiene a alguien con quien identificarse y entender qué le está pasando. Muchas de las drags de la vieja época cuentan que tener ropa era imposible en su casa, ¿entendés? Estamos hablando de mucho prejuicio de la gente de la comunidad LGBT que capaz le lloreaba una prenda a su madre o se maquillaba en el cuarto y de golpe entraba el padre. De hecho, hay un video viral hace poco que un chico está haciendo un stream maquillado y escucha que viene el padre y apaga la luz para que el padre no lo vea y el padre va, prende la luz y lo ve y lo abraza y le dice no pasa nada, lo que vos te hagas feliz yo te voy a bancar. Eso antes no pasaba y de hecho en este show se ven muchos de los testimonios donde cuentan cómo fueron sus comienzos. No me quiero perder, pero el comienzo, la primera temporada de RuPaul Drag Race fue en 2009, ¿no? Es una competencia donde hay participantes que se trasvisten con un objetivo que es el de entretener, depende de las prendas que le pongan cada semana. En su comienzo la canción decía RuPaul Drag Race, gentlemen, caballeros, start your engines, emprendan sus motores and make the best woman wins y que la mejor mujer gane. Con toda la deconstrucción cambiaron el que la mejor mujer gane y que gane la mejor drag queen. ¿Por qué? Porque el programa fue tan fuerte que hubo participantes que empezaron como hombres cis, género, que se sentían hombres y después dijeron no, yo me siento, creo que soy mujer y fueron mujeres trans después de haber pasado por el programa. Entonces ahora abrieron la competencia... O sea, una mujer puede ser drag queen. Sí, claro. Ahora, de hecho, en una de las últimas temporadas de España, porque se abrió como también a Español, RuPaul, hay una mujer trans. De hecho, había un hombre que era heterosexual, lo cual para todos estaban impactados porque son todos gays los que están en ese programa. La mayoría siempre es como que se identifican con la sexualidad. Y me parece que está buenísimo... Qué pesados los heterosexuales. Sí, qué pesados. Chicos, por favor, respiro. Dentro de la ropa importante para las drags, a la hora de transformarse, hay dos elementos que son claves. Primero, y acá la tuvimos a Lizzie también, hablando sobre eso, que es la trucadora. Que es como una prenda, es como si dijera una bombacha muy ajustada, que lo que quiere es hacer como toda la parte viril que vaya para atrás, ocultarla, aplastarla lo máximo posible. Una tanga, una tanga escondepenes. Exacto, gracias, Gary. De lo más doloroso, la trucadora, de las cosas más dolorosas que tiene el drag, muchas utilizan cinta adhesiva para tirar todo para atrás y que nada se escape, porque imagínate que hay muchas que hacen perfo y bailan y caen abiertas de piernas, digo, bombachas muy tullidas, pequeñitas, entonces la trucadora es como la gran prenda. Una anécdota más graciosa. Tremenda. Después, otra que a mí me gusta mucho es el relleno. Bueno, el powder, que es silicona, goma eva, como decirte, que se ponen en los costados de los muslos para agrandar, en el pecho también, y arriba se clavan medias. También se ponen cinta a escoche en la cintura. Es una locura lo que hacen con la ropa. Hay mucha creatividad, ¿no? Porque me imagino que con guita podés hacer cosas espectaculares. La gracia es hacerla cinguita. Bueno. O sea, es convertirte en un personaje performático y hasta medio circense, a veces todo estrafalario y estrambótico y colorido, con poca plata. Sí, obvio. Con poco presupuesto. De hecho, lo que cuentan muchas es que empezaron con dos mangos, como con la ropa que tenían, digo, esto de la hermana, de la madre y eso. La peluca que querés, porque las pelucas son carísimas también. El drag es caro y doloroso. Claro. Entonces, cuando empiezan a ganar guita haciendo, o tienen la exposición de ese programa, o ganan premios así, que se ganan capaz de propina 5 mil dólares, dicen, ven, pues, puse a comprar cositas lindas ahora, ¿entendés? Claro, me porcaría. Está bueno. Hay lencería y hay diseñadoras también para drags y gente trans también, porque, por supuesto, se hace. Acá hay una mendocina que es Ivana Raca, que tiene un emprendimiento. Ivana Raca es con doble C, Raca. Es un emprendimiento remodelando y diseñando ropa interior para chicas trans y también para chicas trans con talles más grandes, porque sabemos que también encima encontrar talles XL, doble XL, es un problema. El martes de Evelyn. Eve, ¿cómo se llama la diseñadora que nombraste hoy al aire que no llegué a notar? La puta madre. Estaba en el auto. Ivana Raca es una mendocina. Después en el mundo tenés Pierre Davis. Tiene una marca que se llama No Ceso, que fue la primera diseñadora trans en el Fashion Week de Nueva York. Un hito total. Después la francesa Nix Le Coutt-Mansoune, que hace ropa Venus Pan. Sí, 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 lo llegué a notar, lo llegué a notar bárbaro. Nix Le Coutt-Mansoune. Diseñadora para estrella como Lady Gaga, bueno, Kendall Jenner, un montón. En el estilo de, o sea, suponete los vestuarios que usa Lady Gaga cuando sale al escenario. Entiendo que esto no es como, no es una ciencia exacta, no es que, tipo, esto es drag, esto no. Me imagino que hay debates dentro del mundo trans y dentro del mundo drag, digo, de qué es qué, qué, no sé qué. Los vestuarios de Lady Gaga, los clásicos, que son, tipo, súper estrafalarios y súper, como, exagerados, digo, esos vestidos como unos colores terribles, digo, ¿hay algo de drag ahí? Re contra. En toda la estética de Lady Gaga, re. Ok, o sea, no importa que ella sea una mina así, o sea, es drag. Por eso, exactamente. Sí, sí, sí. De hecho, algo que dice Rupoli, que con esto cierro, que a mí me encanta, que es, nacemos desnudos, el resto es drag. Y es cierto. Ok, me gusta el concepto. Esa es tu forma de hacer drag. Ese es el concepto que ven de ella y a mí me encanta. Así que, que todas las personas puedan elegir cómo se presentan en la vida. No tendría que ser algo inalcanzable. Cada uno podría tener la libertad de elegir. Y para eso, que suceda la facilidad de poder adquirir prendas. Esto de hacer como una exposición para que más gente lo sepa es una forma de darle visibilidad. Queremos que esa esencia no sea condicionada por nadie ni nadie y que todas las personas sean libres de compartir lo que son con el mundo. Vestite libremente. Skip entiende lo que significa la ropa. Por eso la cuida dejándola en su mejor versión lavado tras lavado por mucho más tiempo. Skip cuida el poder de tu ropa. Urbana Play 104.3 Estamos en YouTube Arroba Urbana Play FM Somos la radio que ves En todo el mundo ¿Vas a viajar? Necesitas PAX Ingresá a PAX Assistance.com y encontrá la asistencia al viajero más completa y accesible. Viaja en paz, viaja con PAX Carestino, bebés felices Presenta Cuentos en pijamas En Teatro Astros Te invitamos a una experiencia única Narración de cuentos, música en vivo y los personajes en pantalla gigante Por localidades agotadas, nueva función Primero de julio, 16 horas Teatro Astros Avenida Corrientes, 746 Con la participación de la banda Pequeño Pez que le pone música a las historias de Flor Suárez Una experiencia de cuentos y música para compartir en familia ¿Dónde compro las entradas? Cuentos en pijamas.com O en la boletería del teatro Seguinos Arroba el libro de cuentos en pijamas 23 semáforos 2 avenidas Y 3 barrios Para que YPF Gas Llegue con la mejor energía a tu cervecería artesanal Y pueda seguir mejorando tus recetas Llegar donde nadie llega Es solo el comienzo YPF Gas Esta campera me encanta Pero... ¿No será mucho el estampado? ¿Y si voy con algo más tranqui? En Skip sabemos lo importante que es la ropa para expresarte Por eso creamos un nuevo Skip Bioenzimas para diluir Que te garantiza la mejor limpieza y cuidado por mucho más tiempo Vestite como quieras Skip cuida el poder de tu ropa ¿Cuándo es que comienza un viaje? ¿Al salir de casa? ¿Al llegar al destino? ¿O es en el momento preciso de comenzar a soñarlo? Un viaje es más que un paréntesis en la vida cotidiana Es algo que nos nutre Que nos cambia Que nos transforma y nos desafía En Universal Assistance sabemos que para disfrutar ese viaje El tuyo, sea cual sea Tenés que estar tranquilo Porque sabemos que tu viaje es tu viaje Nosotros lo protegemos Universal Assistance Tu asistencia al viajero ¿Dormiste bien anoche? En la espumería sabemos lo importante que es descansar bien Por eso diseñamos e innovamos en espumas de alta tecnología Para colchones y somiers Encontra tu próximo colchón en laespumeria.com Y tenelo en tu casa en 24 horas La espumería Diseñamos el descanso a tu medida Ciro y los persas Vuelven a Vélez Sábado 9 de septiembre Entradas a la venta por Ticketek Ciro Vuelve a Vélez Produce 300 Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves En todo el mundo Vuelve a la colección más exitosa y esperada Llega colección de oro de la Granja de Zenón Con la figura de los personajes más famosos Y una super caja contenedora Además, un libro de cuento Ya están en tu kiosco las primeras dos ediciones Bartolito a 2.499,90 Y la caja para guardarlos a 3.999,90 En Rex está el regalo para papá Hasta 35% off y cuotas en productos tromen Hornos, parrillas, calefactores y más Encontralos en somosrex.com o en nuestras sucursales En Rex te atendemos mejor Estás escuchando los nuevos de Trueno junto a Ben Junior Duai Disponible en todas las plataformas digitales Dice que se va, pero regresa pa' mi de nuevo Si ya tu sabes como le metemos la viejo pa' Argentina Trueno es Sony Music ¿Estás pensando en viajar? En centraldepasajes.com Podés comparar los precios de todas las empresas de micro Y comprar con los mejores descuentos No pierdas tiempo yendo a la terminal Compra online y paga en cuotas o en efectivo En centraldepasajes.com Si por H o por B extrañas cuando te aparecía plata De un día para el otro Ahora pones el diente abajo de la almohada Y listo En Superbiel tenés una cuenta HIT con inversión rápida Para hacer crecer tu plata todos los días Y usarla cuando quieras Abrí gratis tu cuenta HIT en Superbiel.com.ar Superbiel. Muy human. Muy banque Cartera Consumo, Anco Superbiel, Cero, Agente de Liquidación y Compensación 57 En Cinebio, Condiciones en Superbiel.com.ar Movistar TV Te acerca a los recomendados de la semana con Matías Lértora En Vuelta y Media Movistar con todo Con Celu Con Movistar Fibra Con TV Y los mejores espectáculos en Movistar Arena Tus conexiones con todo Tu vida con todo Con el nuevo Rexona 72 horas Puedes hacer tantas cosas Que tuvimos que hacer dos radios en una Escuchá una en tu auricular derecho Y otra en el izquierdo Puedes viajar, tírate, correr, una clase de trillo Conocer, probarte, ir a una reunión Contarte con un amigo, cocinar, maravir una serie Tocar la batería, dos series, muchas series Pasar en tu casa, retar un cuadro, hacer ir a manejar Mandar ese mensaje, etc. Nuevo Rexona 72 horas Protección para que nada te detenga Rexona, no te abandona Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Hay una nota que la pedí hace mucho Lo que pasa es que no estaba Pero ya estoy Así que lo voy a hacer Y tiene algo que fui viendo Tranquilo Lo fui viendo en las redes Así que no lo conozco personalmente En este caso de Luis Herrera Es Se juntan los vecinos En este caso de Chacarita Para Plantarse Decirle no Al nuevo código urbanístico Este código Que Venimos puteando un montón Pero con razón Por eso te digo Yo nunca lo quiero llevar a lo político Para mí si lo llevas solo a lo político No sirve para nada Todo lo que haces es malo Todo lo que haces es bueno Pero esto es muy concreto El nuevo código urbanístico Para mí te hace A lo partidario decís vos Claro, a lo partidario Pero te hace mierda la ciudad O sea, si vos Todas las esquinas Donde había casas bajas Si vos ves Chacarita De donde son Pero Villa Urquiza Villa Urtuzar Colegiales Donde había una casa baja En una esquina Por ejemplo Ahora se puede hacer un edificio Hacer unos edificios Horribles Porque en realidad Agarra a un empresario Que dice Esto es el FOT Esta es la cantidad de metros Que ahora me dejan hacer Me dejan hacer 7 pisos Y hago 7 pisos Cuanto más departamento mejor Entonces un departamento Todo chiquito Todo durlo Pero no importa eso De adentro Pero en ningún momento Hay algo estético Que digas Que lindo Que va a ser mejor Que lo anterior Jamás La ciudad va a estar Cada vez más fea Porque solamente son Negocios Para hacer edificios En lugares Donde hay terrenos Que ahora pueden hacerse Y antes no Entonces Todo el que tiene una casa baja Y le Termina valiendo Una fortuna Porque donde tenías Un PH Se puede tirar abajo Y hace un edificio Un edificio obviamente Vas a juntar mucho más plata Que el PH Entonces termina valiendo Todos terminan vendiendo Pero la ciudad Se empobrece Ni hablar De los otros problemas Que son Lugares donde En vez de hacer plazas Hacen edificios Eso ni hablar Hay de poder Recursos Cloacas Servicios Bueno por eso Pero esta es una historia Que tiene que ver Con los vecinos Que se juntaron Para meter amparos Y defensar Luis Andy Soy muy buenos días ¿Qué tal Andy? ¿Cómo estás? Bien Gracias por llamar Expliqué un poco Más o menos Estamos de acuerdo ¿Es eso? Vos podés explicarlo Mejor el nuevo código Pero no hay nada bueno Que venga en el nuevo código Me encantaría contarte Decir Mira está muy bueno Esta parte Esta parte es mala Pero esta parte es buena Pero no sé No hay nada bueno Para nuestra ciudad ¿O me equivoco? No No Realmente Lo que hemos descubierto Digamos Porque Todo esto es como Un despertar ¿No? Porque La verdad Hay barrios que vienen Luchándola Hace muchos años Por cosas muy específicas Desde casi 2009 Algunos barrios Y Algunos han conseguido Cosas Pero es como Un despertar Que está habiendo En este momento Mucha gente Se está dando cuenta Lo que está produciendo El nuevo CUR El nuevo código urbanístico Y La gente está muy preocupada Porque además Después de la pandemia Se acumuló Una lista De 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 Construcciones Es enorme Y Chacarita está Estallada En este momento Por ejemplo Claro Contemos a la gente ¿Qué es lo que Habilitó este nuevo código Que antes No estaba habilitado? Bueno Básicamente En el caso De Chacarita Lo que el código Permitió Es Casi Es Triplicar La altura Constructiva En En el barrio Eso quiere decir Que donde antes Hacían tres pisos Ahora se pueden hacer Hasta nueve pisos Eso que vos decías Se pueden hacer siete pisos Y podés hacer dos pisos más Con retiro O sea Son esos pisos cortitos Que vemos al final De los edificios Que están como más metidos Hacia Ah lo vi el otro día Que claro Parece que hay como un balcón Terraza en uno Pero en realidad son dos pisos más Que está más retirado Que es un balcón Terraza Sí Pero que te da dos pisos más De altura Que sí Exactamente Así que Y después El pulmón de manzana Desapareció Casi que Casi que puedes hacer La mitad Mantener la mitad Del pulmón de manzana Se permite construir En Ochaba O sea en las esquinas Que antes no Antes no Y además no se respeta La línea de frente Eso quiere decir Que se pueden avanzar Después del primer piso Se pueden avanzar Con terrazas Porque vuelan Por encima De la vereda En fin Mucho cemento Mucho más cemento Y edificios Mucho más altos Esto que estoy diciendo Es en las calles En las avenidas La altura es mucho mayor Todavía Nosotros Estamos Un poco La reunión De esta asamblea Que se armó De Amparo Ambiental Chacarita Que como su nombre Lo dice Surgió por un amparo Que un grupo de vecinos Estaba tratando De hacer Alrededor de De un tema De un edificio Que estaban construyendo Al lado de ellos Luego de averiguar Todo esto Que estaba sucediendo Con 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 el nuevo código Abrieron Al barrio La posibilidad De hacer una asamblea Y Y la verdad Que tuvo bastante éxito Y está teniendo Mucha resonancia Se armó Un grupo de trabajo Muy grande En este momento Estamos estableciendo Búsqueda de firmas O sea Estamos recolectando Firmas Para Una ley Decidimos Además del amparo Decidimos Presentar una ley En la legislatura Pidiendo Retrotraer Antes de 2018 Ciertos aspectos Sí que estaría muy bueno Sería un quilombo Porque ya Hay Cientos y cientos De obras en marcha No sé cómo se resolvería Eso con el medio Judicialmente Pero Hay que apoyar ¿Cómo son las redes De ustedes? Nos pueden Encontrar Como Amparo Ambiental Chacarita Tanto en Instagram Como en Facebook Y en Twitter A través de ahí Nos contactan Tenemos reuniones Los domingos Cada 15 días En el barrio En La Tomada Que es un centro cultural Que está en la calle De Praga Casi Dorrego Y En la esquina De Rossetti Y El corredor Jorge Newbery Nos encuentran Los fines de semana Con una mesita Recolectando firmas Y te hago una pregunta Y esto no es solo Para Chacarita ¿Verdad? Claro Bueno Lo que sucedió Es que también Con los otros barrios Estamos estableciendo Una Una interbarrial Este Porque Esto Esto O sea Los legisladores Están teniendo Muy en cuenta Esto que está sucediendo No solo Digamos Los legisladores De la oposición O legisladores También Que no votaron Porque Está bueno decir Que Que dentro Del 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 grupo Del oficialismo Hay algunos grupos Políticos Algunos partidos Que no votaron El nuevo código De urbanización Así que Hay un cierto impacto Y hay una idea Inclusive De hacer De presentar Una ley Que englobe A todos los barrios En fin Vamos a ver Es muy difícil Porque al mismo tiempo Sabemos que estamos En contra de un negocio Muy importante Luis ¿Qué tal? Mucho gusto Si bien Estoy de acuerdo Con los reclamos Y con los pedidos No coincido En que no haya Nada positivo Si creo que Esto mueve La industria De la construcción Da empleo La ciudad Tiene una crisis De vivienda Y esto En algún punto Puede apuntar A incrementar La cantidad De viviendas Disponibles En la ciudad Te pregunto ¿Cómo responden Ustedes A esos argumentos Y por qué Y por qué decimos Que es malo El código urbanístico En general El código urbanístico El problema que tiene Es que su basamento Que tendría que ser El código ambiental urbano Es algo que no se renovó El código ambiental urbano Es lo primero Que tendría que hacer Y establecer En base A las posibilidades Digamos Ambientales De recursos De sostenimiento De infraestructura La capacidad De crecimiento De la ciudad Eso Eso no No se hizo Eso es algo Que también estamos Tratando De visualizar Hacia adelante ¿Eso depende también De la comisión De planeamiento urbano? Exactamente Sí Porque Porque Anterior al código Al código de construcción Tiene que hacerse El código ambiental urbano Que es el código Eso perdón ¿Eso está establecido En algún lado O es un criterio Que ustedes plantean Como deseable? No, no Está establecido Es ley Lo que pasa Que no se renovó El código El código El anterior Data del 2008 El código Y la ciudad Va cambiando mucho Exactamente Y entonces Se está proponiendo Una capacidad Constructiva Muy alta Y no sabemos Y va a responder La infraestructura La infraestructura Porque lo que decías vos El agua La electricidad Y todo eso Escuchame Luis Porque hoy Estoy terminando el programa Pero te vamos a sacar Otro día Está bueno También reflexionar Lo que dice Harry Nadie está en contra De que haya más construcción De que se dé trabajo No, para nada El tema es que tenga un orden Una coherencia Respetar lo que es lindo De la ciudad Ver dónde De la infraestructura Y todo esto que se habla Que eso es lo importante Luis Herrera Exacto De Amparo Ambiental Chacarita Decime de vuelta Las redes Como son Luis Para la gente Se quiere enterar Instagram Facebook Amparo Ambiental Chacarita Por ahí nos pueden encontrar Amparo Ambiental Chacarita La vamos a seguir Un abrazo enorme Para vos Luis Bueno Andy Muchas gracias Saludos ahí Chao Hasta luego Chao Y nosotros Andrés Desayunamos Sí, me veo en la responsabilidad De contártelo Porque desayunamos Gracias a nuestros amigos De Biomarket Arroba Biomarket Orgánico Biomarket.com Puntuar Un supermercado especializado En productos orgánicos Los más ricos Los más sanos Y también comimos O vamos a comer en realidad Gracias a Desarmadero Arroba Desarmadero Bar Qué lindo Desarmadero Que en esta temporada De fresquito Tiene el goulash Yo lo recomiendo mucho Me lo voy a llevar Aparte de un montón De otros platos Cervezas, vino Coctelería La alegría Lo que necesitas Está en Desarmadero Arroba Desarmadero Bar En Instagram Gorriti y Lavalleja Dos esquinas Para que seas feliz Bien, no hacemos transición Hoy me voy Me están esperando abajo Llevo la pareja Llevo todo Le mando un beso a Matías A todo el equipo De Todo Pasa De Todo Pasa Mañana hacemos la transición Como corresponde Besos Chau, chau, chau Movistar